ahí está fusión fría con celestia nunca cuando lleguemos a tener la fusión fría en qué maldad la convertirá el ser humano ese es el problema todo tiene su lado muy bueno y muy malo como la energía nuclear armarte para volverlo una estrella a la muerte para acabar con China ah sí pues yo me voy a menos me voy a Titán de aquí a que Costa Rica pueda tener un de aquí a que Costa Rica tenga un no sé una central nuclear de fusión fría yo ya no voy a estar y para Estados Unidos es carísimo hacerlo imagíname ahora solo es teórico bueno lo lograron hacer el experimento funcionó pero ahorita ha puesto un vergaso hacerlo a gran escala pero ese es el primer paso ya tienen no sé cuántos kilovoltios de no sé cuánto devolvió el experimento pero devolvió más energía de la que le invirtieron como 10 veces más tengo entendido que es una estupidez que alcanzaba uno de los principios de la física es que siempre hay una pérdida de energía en todo que alcanzaba creo para iluminar una casa con por 100 años si no mal recuerdo o algo así que bueno ahí estamos bien voy a compartir esto en los foros más oscuros de 4chan preparando el bot voy por la nalga y pensar que ahora sé lo que significa eso por culpa de Eno pero es una nalga novedad si imaginación si calentura de Onstie ya lo vi la verdad que si si le doy lo viste así en persona le doy clases de inglés pero si en persona y el tipo se expuso en persona bueno es osado podría decir ni idea de por qué creo que todo es parte de su todo es parte de su psique todo es parte de qué? de su psique enferma hola Angela hola Angela estábamos justo hablando de cómo iban a a pelear con Onstie en la cama no pues está está bien está bien sabroso creo que tiene tiene edad suficiente se puede hablar de él para no bañarte si si ya es un fanboy fanboy ah es fanboy ya dibujo japonis si eso sí lo sé si eso sí lo sé mira ahí hay un cadáver de una espumántica sí lo vi y me agradó por qué nos vinimos por aquí chamo porque siempre nos vinimos por aquí uy me van a matar a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha uy se escapó pero ahí apareció de nuevo cuidado yo no me puedo girar así y apenas le sufe a cara lo rey ahí le di al 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 deja ver si puedo girarme si ah pero ya se escondió no se puede no puede disparar se va a reparar porque le jodí el ya avancemos porque lanzaron artillería vamos bien o no por acá esto por acá pero ay pero soyquito muévase aquí viene otro uy mataron a ese wey uy por arriba por arriba por arriba por arriba y por abajo ah y también había uno pero es que como se colocan todos yendo al mismo lugar yo no es mala idea irnos por ahí jajaja el problema fue que todos todos el problema fue que todos se pusieron a ver en la misma dirección cuando tienen que cubrir y todos se pusieron a matar a uno osea si desesperados entonces fue perfecto para que nos hicieran eso osea yo voy a ir a vengarme ese yo voy a ir por el otro lado como íbamos antes a ver si los podemos rodear supongo no se dale ah pero tu te fuiste igual por allá me han muerto no me estoy buscando no me estoy buscando what que paso ah está arriba en su está arriba en la colina eso osea nos están literalmente campeando por todos lados como nacimos tan mal esta cochinada acaba de empezar osea pero es que ve que ya estamos rodeados ya no tenemos equipo ya lo vi ya lo vi ya lo vi como dicen ayer usted decía algo que había dejado de ser la waifu del canal no 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 ángela que yo le quito esa lucuria diferente a que sea la waifu no pero habías dicho que ya no era la waifu la waifu es luna pero la perra las dos las dos no lo de onsti y yo fue efímero es solo físico no si lo de luna es interno atracción enferma como sus videos uff si si por porno y que ángela viste el video de la de la película de los tipos varones uy what the fuck bueno igual lo maté ah cierto que iba a ver esa película bueno al menos te dejaron sacar algo más por matar a alguien si y tu también la viste o te fuiste a dormir ayer ajá y yo me fui a vivir y como estuvo ahí ángela la la manoseada con la película la de yang yo quiero verla la voy a ver después tengo que tener el humor para ver caritas te diste cuenta de lo que ve onsti y que todo está dirigido al furrismo en SFW eh todo está dirigido al por viste lo mismo ya ven en pos donde vives que cosa ah ya si es que entre los aviones y los camperos y el man si el man me habla del del pitudo si le creo Pero si me hablan de animalitos inocentes ahí, normales, bro, voy a tratar de ayudarte por el otro lado. Estamos como súper bien rodeados. Aquí estoy viendo el de Blas de Tenis, ¿ves? Sí, pero hay un enemigo que está en otra parte, entonces... Está bien, se sabe. Es que el tipo se sabe colocar para que le rebote todo. Y le reventaron la vida a Blas. No voy a sacar más. Bueno, ya es como costumbre empezar así el War Thunder, así que no, me voy a quejar. Al menos logré matar uno. Hay otro, hay un Blood Best. Por algo perdido, ya por uno es suficiente. No voy a mirar, ¿tienes algo más? Porque no te veo. Ah, ibas con el avión. Para que se mejore. Dice que está entretenida la peli, así que se manoseó. Ya vale la pena los manoseó. Con la arañita. Con la arañita. Con la arañita. Yo sé que hay una araña ahí, tú aquí. Sí, hay una araña, un tiburón, una serpiente. A mí Dreamworks siempre me ha gustado. El lobo, la zorra. Era una película erótica muy buena. No, destruyeron a Eno. Los alemanes están muy ocupados. Vuelvo al hangar para pensar que esto no pasó nunca. Sí, como ayer, es que así. Tenemos que perder como para calibrar nuestro nivel. Así es. Me dieron una caja de consolación ¿De consoladores? No, yo sabía que iba a decir No, no vienen Backbrow Ni nada de esas cosas Con otras cosas del juego Yo sin querer queriendo Me puse una camisa de Paris Saint Germain Este me miraba feo Y de hecho Me tocó ir a la embajada de Francia Y esa mierda estaba bien apagada No, aquí No sé, es que Como que en Chile hay tan poco amor propio Porque festejaron a los argentinos No es que tenga algo en contra de los argentinos Pero yo dudo que Que Argentina celebre las victorias De otro país, ¿cierto? Claro Aquí Dicen que no les cae bien a nadie Ni a los mismos argentinos Yo recuerdo que cuando se ganó la Copa América Incluso nos estaban acusando De haberlo comprado De conspiración De coima y todas esas Y aquí los chilenos En la embajada Entrevistando Creo que fue algo así De cómo se estaban los argentinos El día de hoy En el partido Ahí fue Ahí fue cuando Encendí la televisión Cuando encendí la televisión Y la apague inmediatamente Cosa que igual No uso mucho la televisión Es que no sabía Ni que era que hoy era el final Solo que Uber me puso una promo Y por algo A ver si yo dije Yo tampoco me acordaba Sino que fue Cuando ya era la hora de almuerzo Y tenía que hacer el pedido De comida Y me dicen Y Uber me dice Es que hay poca gente Pocos repartidores En las zonas Y yo Todos los vagos Y yo Pero como diablo Si es cuando se pone mejor El Y yo claro Y yo Y de repente Justo coincide De que eso me dice Uber Y escucha que gritan Gol Así como bien lejos En un edificio Y yo dije Ah Shit Dije Pero ni siquiera ganaron bien Empataron Claro Se fueron a penales Ganaron por puntos Ah yo salí por el otro lado Y yo dije Ah shit El El fútbol Dije yo El fútbol Y Tuve que esperar Literal Mira Literal tuve que esperar Como una hora y media La comida Ah si Hoy estaba igual Hoy aquí en Costa Rica Estaba igual De colapsado Y Bueno Que ibas Ángela sabe lo triste Ayer Ayer estuvo colapsado Y Ángela Se tragó ese rage Yo sé que la Pero a ver Yo sé focalizar Porque la culpa No es del repartidor Tampoco es del restaurante Es como la situación Que se da Entonces A quien le iba A quejar Le iba Iba a quejarme Con Qatar No sé Con la FIFA No sé Y con la FIFA Así que solamente Me quedo Me quedo Esperar Cuando Uber colapsa Colapsa bien horrible Solo me quedo Esperar Te digo que a mi Me mandan pedidos De otra provincia Y todo Cosas irrealizables Como será que llegó En bicicleta El tipo Y entonces le di propina Porque claro Creo que llaman A los que están En bicicleta Cuando ya Como que no queda Otra opción Y más encima Hacía calor Porque era un calor Infernal Así que Le di con mayor razón Provina Pero por la misma Aplicación Porque no manejo Mucho efectivo Pero así Con el fútbol Yo dije No Y me pudo Puse a hacer otras cosas Porque hasta En la televisión En todos lados Es que esta cosa No tiene rebote De nada Me pego Me pego bien Bueno Voy a sacar otro Supongo Ya que me regalaron Ya me estoy acostumbrando Al factor triste De Suecia Ya me estoy acostumbrando Me estoy haciendo mejor Digamos Como que a mi Se me olvidó Todo De estos niveles Por eso No puedo matar nada Es diferente Es como más triste Sí Hola Hola Jesús Hola ¿Pudiste hacer algo Jesús O viste el partido? Como que hoy No se podía hacer nada No se puede venir No se puede venir a salvarme No 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 Me mataron Ve a vengarme Que salí por el otro lado No llegamos Yo espero Yo espero de verdad Que nos haga mejor Jugadores Todo este sufrimiento Al menos quiero esperar Que No se Nos haga picar mejor O valorar mejor Los tanques buenos Eso si Cuando encuentres un tanque Que realmente valga la pena Creo que no lo vas a soltar Algunos no hacen nada Otros son muy lentos Para mover el cañón No me digas Que apostaste Jesús Feo Jesús anda siempre En esas cosas Del diablo ¿Quién le disparó a ese? Yo estoy participando En varias rifas En el super En la carnicería A ver si me pego algo Te van a funar Los veganos Por eso Pero llega Ángela Y ni siquiera ve un directo De Starcraft Y se mete Y toma Una PC de 5 mil dólares Si Es como el que nunca juega A lotería Y se la gana Una cosa así Si Uy Uy Me salvaron la vida Desde que nací Oro Y Tú también Ves a ese A ese Quieres ¿Youtuber? ¿Qué era? Es Jugador de Twitch Siquiera Jugador de Starcraft Antes de Serks Pero es que La gracia es que Era el único Mexicano profesional Del mundo Digamos Entonces es como Conocido en ese Medio Supongo Ya se Ya se Quitó de Starcraft Entonces Es como Si Me están matando Mucho Vente pa'ca Es la costumbre De darle click Rápido Entonces vuelvo A aparecer En el mismo Lugar No supongo Que me voy a quedar Aquí Ya que Es mi última Oportunidad De seguir viviendo ¿Tienes antiaéreos? Pégales a los Tán Eso voy a intentar Varios Varios Bueno ya le di a uno Viene un mar 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 Gracias Le di a los tres A los tres aviones Que están aquí Pero Que se mueran Es otra cosa También le regeneraste Vida Bueno ahí Por fin Se murió uno Mucho Es un aliado Bueno aquí Hay un Un juego De azar Que es Completamente Con fútbol Se llama Experto Y tú Apuestas En los En los Encuentros ¿Apostaste ahí O fue Así como Con un amigo Jesús Así como Con un grupo Eso siempre Es con enemigos También N amigos ¿Apostaste Contra Contra Los flightes Jesús Peligros What Me voy a meter Al barrio Aquel What Y de donde Salió Esta cosa What the fuck Se está matando Voy 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 Ah ya está En la casa Ya está aquí Yo pensaba Que era La What the fuck Ahí va Te va un aliado Bombardearlos A los dos Si puede Bien Bien Lo maté Que hater Ese camioncito Se mamaron Porque ahora hay como 40 aviones Voy a tener que tirarme Del avión Y mejor irme al tangelo Como son 4 aviones Y no tenemos ninguno Yo creo que bombas A ver A ver Voy a dispararle a un B239 Que me cae mal ¿Dónde está? ¿Es aéreo? Eres tú No veo aviones Un error sacar aviones No, cuando me mataron Tenía tantos aviones Es que bueno Yo maté a uno Dejé herido a otro Entonces como que Todos fueron neutralizados Voy a Esconder Supongo Estamos perdiendo B Bueno Lanzar Artillería en B Ya se murió La artillería Déjeme 1 Se va estrella No No Me dieron No No Ese M10 Ha matado a varios Uy ¿Ese M10? ¿Qué tiene? What the fuck Ni que fuera Antiaérea Esa cosa No No Eso es un Eso es un Antitaque Creo Tiene un ametrallador Arriba Por eso Pero Tan bueno Está eso Yo hice N Vegano Así que Con sus caras Qué triste Pero con buen aliño Queda de rico Voy a avanzar Porque me aburrido Estar ahí esperando Estamos perdiendo A jugar Si Todos los fuerzas Mano Ni siquiera puedo Recuperar Tripulación Pero bueno He hecho algo acá Me van a matar Si Hay un Hay un Hay un T-34 Ahora si hay aviones enemigos Ah no Es aliado Hay un T-34 Ahí No puedo hacer nada Contra eso Ah igual Me van a matar Y yo Porque soy Antitanque Otro T-34 Así que GG Ya vengo Dame un segundo Un segundo Uy Me torció Raro El Pes Pueso Ves Ángela No es vegana Así que Está bien Gorditas Eso suena Como algo Como algo Relleno No sé Qué sea Lo menos Ahora tengo Un tanque Que son Son las gorditas Bueno Supongo que Está hecho De maíz De choclo Harina de choclo Aquí está Todo hecho Con harina de choclo Y con algún tipo De relleno Debe ser algo así Como redondito Eso Eso está bien Que Que no sea Vegano No le digan Pero Mataron por andar Sí Te voy a decir Que no te avisaron Que te mataron Pero bueno No 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 es gusto No estaba Tienes que poner Un cartelito Vuelvo pronto Sí Un tanque Comida no Vergana Es que comió Gorditas Y atún Pero yo no sé Bien lo que es Gordita Me imagino Que debe ser Algo redondito Debe ser Como un taco Gordito Relleno O sea Hecho de harina De choclo Y Relleno De algo De choclo De chocolate Me vengué ¿Por qué nos tratan tan mal En este juego, bro? Porque es una forma De decirte Compra membresía Sí Yo intenté Pero está No pusieron Promo este año ¿Qué asco? Hola Monster Hola Monster Señoritas Bueno Eh Eh No es medio Señorita Yo no Sí No me ofende Porque yo también Me pongo mi tanguita Sí Pero para Monster No tiene que ganarse Mi confianza Ah No lo han matado What the fuck Monster No será Elon Musk No 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 Elef No ¿Qué le estás pegando? A un T-34 Yo le tuve que dar Dos veces Vino el compañero Dos veces Vino el compañero Dos veces Muy bien Y Bueno, lo mató el... Fue más fácil al compañero, llegó, apareció, pum, y al otro que estaba ahí, ¿no? No sé, yo no sé de las promociones del OnlyFan de... No, eso es por interno, Monster. Si quieres consultarla ahí, te mandas. Si mandas mil bits, tienes acceso al nivel 1 de la página. 5 mil bits ya es un baile privado, ¿verdad? Es muy fácil. Ay, güey, ahora se ha ido en ese enemigo. Ahora, güey. Si te subes a ese teleférico, capaz ganamos. Voy. ¿Dónde está el teleférico, Luis? Aquí en el mismo mío. Ah, por ahí. Y yo voy por C. O intento. Es mala idea, porque es C de celeste. Pero bueno. Oigo un motor. Creo que es de 4 tiempos. ¿Cómo se va a actualizar el War Thunder? Estás diciendo War Thunder actualización, para que todo quede peor. ¿Qué le van a poner ahora? ¿Todo tiene que pagar? Ángela, si me pego el coffee maker del... De la carnicería, te lo regalo, güey. Ah, un coffee maker. Aunque me serviría más un sartén eléctrico, ¿sabes? Para hacer la carne. Yo ando llenando papelitos por todos. Esta Navidad quiero un regalo. Entregue su alma por una tostadora. Bien, aquí ya viste. Bien, tostadora. Bien, tostadora gratis. Una cosa así. Por si cuánto falta, que que me muera. Si caen los matan los tiempos. Ah, sí. Lo que si caen falta es una lavadora. Van a agregar aviones, dice Monster, pero económicos a 69 dólares. Un ofertón. Eso no es económico, güey. Tremendo ofertón. Por 69 dólares una trans me puede hacer cosas que ni te puedes imaginar, güey. Luego te lo mando por interno, las cosas que te pueden hacer. ¿Son seis aviones por 69 dólares o cada uno por 69 dólares? ¿Y por qué ese número? ¿Qué le pasa a Gaijin? O sea, que Monster es un fresa. Monster es un fresa que paga, güey. ¿Quién hace eso? ¿Quién paga para este juego? ¿Quién? Dígame. Solo los haters. Así se le quita lo divertido del Rage de avanzar. ¡Ay, yo te conté 34! ¿Lo tienes? Sí. Ya. ¿Y de qué nivel es ese? Ya voy, te digo. Ya se van a acabar los momentos de dolor y sufrimiento. 3.7. 3.7. Y así creo que aquí tengo el... Cada avión por 69 dólares. Eso está... Eso está fácil. No, güey. ¿Te molesta si me tomo una cerveza? Sí, pero sé que te la vas a tomar igual. Yo compré Premium en el año pasado, viejo, y me salió bastante bien porque avancé... Tres años en seis meses. Eso sí. ¡Salud! 3.7. A ver, voy a... Pero hoy es cerveza Premium. Hoy no son cochinadas de borracho o tercermundista. Hoy sí son cervezas de calidad, bro. Claro. No, yo nunca ni siquiera he comprado Premium. Deberías. Gasto mi dinero. Que lleva seis años de Premium. La modelo es buena cerveza. ¿Seis años de Premium, WTF? ¿Qué? Ya debe tener todo desbloqueado con seis años de Premium. No, seguro tiene todo. O sea, sí tiene que tener todo, ya. Monster no quiere ser mi amigo y pagarme Premium. Pero, espera. Ángela, yo te pregunté si la Amber Oscura era buena y no me respondiste, así que me fui por la segura. No sé, para mí todo es igual. Yo andaba cazando Guinness, pero no habían Guinness. Espera un momento que le voy a poner la lechuga al tanque. Para acompañarte en el sufrimiento. Ay, si llegara la noche especial, viejo, sería especial. ¿Cómo la noche especial? Ayer Ángela se tomó una de esas cervezas especiales que sacan en México, que son Premium, Premium, Premium. ¿Esas que son como de temporada? Ya la escuchábamos arrastrándola. Ah, sí. Estaba bien peda, pero... Yo nunca he tenido ni un solo jet, y estoy lejos de ser Top Tier. Yo tengo un solo jet, pero... Pero es de un Battle Pass que regalaron. No, de un evento creo que fue. Ni me acuerdo. Esto tiene 5 puntos de alcohol por volumen. Pero sí tengo algo más. Va a acabar mal, Vlad. ¿Cómo? Esto va a acabar mal. 5.4 por volumen. No. Está muy fuerte. Me da miedo eso. ¿Dónde es? Cocina y comida, supongo. Justo debajo de la arepa que hizo Adora. La arepa enojada. La arepa sonriente. No puedo ponerle la lechuga donde quiero. What the fuck. Póngale lechuga yo mientras voy a... Voy a hacer un simulacro en mi hígado. Sí, pero los drones te los destruyen rapidísimo. ¿Ya hay drone gratis? O sea, si cumples el puntaje del drone, te lo puedes sacar. ¡Ah! Como... Los top tier. Es como, claro, es como el... Es como la bomba. Es como el loop. Yo me imagino que tienes que tener un sistema de radares y todo para evitar que te lo culen bien fácil a uno, ¿verdad? O sea, con eso. Lo que generalmente hacen es elevarse hasta la estratosfera. Y empezar a disparar. Porque tienen... Tienen dos misiles. Y después van a rebostar. Es súper divertido jugar en top tier. Pero ahora yo he visto, por lo menos, las partidas que yo he tenido, que no los usan tanto. Los antiaéreos top tier, mi marido. Claro, es que eso es lo que estaba hablando. Que lo es en top... Radares y... En top tier te sale una DATS, te sale no sé, cualquier cosa y... Y GG. Que rico, me sabe... Me sabe dulcita, Blat. Si no te gusta la malta... No, no me gusta nada. He probado todas esas cosas, pero no me han gustado. La malta así, como de... La poni malta, creo que es. La poni malta, literal. Ah, sí, pero esa no está acá, pero llega. La importan. Sí, malta poni. Ah, entonces... Nina, tienes frío, ¿verdad? Dicen que no hace frío. ¿Tú qué? Te aguantas. Sí, no hace frío. Mira, me voy a gustar este tipo de tres. La emoción. Te voy a usar como escudo. Sí, en estos niveles. ¿3-7 has visto, verdad? ¿3-7? Yo puse 3-7. Ah, pero puede venir un hater en un puta Panzer 1. No mires por el ojo de la decepción. Antes de tiempo. Ya sabes que el pesimismo es mi mejor arma. Sí, los antiaéreos. Monster es demasiado puro para jugar conmigo, yo creo. Sí, yo creo que es el... Es el padre de Potato. Monster, ¿tú adoptaste a Potato? Es cierto que sus ceviches le saben mal. El de pulpo. ¿Te sale un automatic o te sale una dat? También te sale igual que ese. Gigi. Suena súper ultra divertido jugar ahí. Cuando entramos. Ahí viene uno, pero la cosa es que tú sabes que el T-34 tiene un fallo garrafal. Bueno, en el que estoy top tier es únicamente en Rusia y en Alemania, pero en terrestres, en aéreos, no. El T-34 tiene un daño. Estaba tratando de bajar el cañón para matar una cosa que venía ahí a todo gas. Bueno, es un KV-2. Qué foda. Bueno, maté algo. Lo voy a posicionar más hatermente. Estaba tratando de matar una cuca que venía a todo gas ahí. Una cuca. Uy, viene un camión. No. Ay, qué potente ese camión. Ay, oí el cañonazo. Son esas cosas que usa Potato. Ay, tengo Oreo navideñas, mañana me mezcó. De venta, bro. Yo ya hice el pedido navideño al supermercado. Y trae carne. Así que triggerense veganos. Bro, un camión está matando un montón de gente. Sí, es el que me mató a mí. Sí, ese camioncito es hater. Ahí lo mataste, bueno. Lo maté a metralladas, güey. Yo sé. Yo con el italiano afuera. Con el italiano afuera. ¿Lo mató a tres? Uy, le disparé a algo, pero fallé. Mi imbécil me pega. Esta me atropella. Ay, en serio, no se muere. ¿Ese es un jumbo? Tengo balas de todos lados. Yo creo que tengo una hormiga en el interior de la tera. Algo me camina, eh. No puedo rascarme. Cuidado, hay un enemigo ahí. Ahí, 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 ahí. Gracias, gracias. Me arruinó. ¿Qué con la ametralladora? Puedo rascar. Tenía una hormiga de fuego. Una hormiga bala en el culo, güey. Ah, no, eso sí que es. Se me olvida que estás en Jurassic Park, donde estás. Esto tiene que estar muy mal. Uy, ¿te dispararon? Sí, sí, de arriba, de arriba. De aquí, velo. Ah, pero no me sube el cañón, blanco. Hay artilleros de 12 kilómetros. No me alcance, güey, puta madre, güey. Sí, y con 32 G de soporte los misiles, así que... ¿Y qué son, 32 gravedades? Sí. Así que hacen giros, o sea, soportan más. Ah, porque los misiles explotan, sí, son muy duras las curvas. Claro, se supone que es así. Uy, hay un enemigo ahí, ¿no? Ah, Dios, sí. Es como cuando tú andas en un avión que si haces el giro muy pronunciado, muy... El piloto se te desmaya. Hay misiles que no pueden hacer giros muy bruscos porque no son programados así. Todos los aviones que tengo, ahorita. Entonces, también los misiles tienen esos sistemas, te tienes que fijar cuánto alcance tienen, cuántos G soportan, y todo. Me da miedo ir a jugar en top tier ya. O sea, si me van a matar a 12 kilómetros. Pero es que también puedes ser tú el que mata a 12 kilómetros. Y todos nunca se ven. Bueno, ahí también se usan mucho las térmicas, los telémetros. Avión, avión malo. Yo me fui por aquí más o menos, las personas que es un bicho. ¿Lo mataron a la aldea? O están todavía ahí, parece que están todavía ahí. Voy a morir subiendo aquí. Tengo miedo de pasar por acá. ¿Qué? Siempre que cruzo con esta cosa me disparan por el lado. ¿Ahora de dónde es la mierda, bro? Está ahí mismo. Mató al aliado. What the fuck. Se puso una cortina de un cubo lleno de odio. Ahí le di, ahí le di. Es el KV-2. Ah. El mayor enemigo. Ay, no le hice nada. También la mando. Estoy tratando de rodear y posicionarme alto. El humo fue del genio que es nuestro aliado. De ahí viene el humo. Tuve que matar a otro. Todavía está vivo, what the fuck. Sí. A ver. Están atropellando al puto. Me aburrido ya ir. No importa si me matan. No puedo hacerle nada. A ver, voy, 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 voy. Todo el mundo le está pegando. Ya, listo. Está bien dura esa mierda. Tuve que llegar yo a... Sí, aquí hay una cochinada. No, esa cochinada está muy dura. Oye, ahí hay unos putos en nuestra base. ¿Aquí? What the fuck. Tú sí tienes el poder de... No, de donde nacemos. Ah, ya sí, sí los vi. Tienes el poder de juego. Y eso que este vehículo es de nivel 1. Nivel 2, creo. Es bajísimo lo que pasa aquí. No, no era de... Ay, ay, me pegaron. Pero no me choque, what the fuck, el aliado este. Y yo no sé dónde era, güey, que me dispararon. Cuidado que están disparando. Si es que no puedo, no alcanzo a girar. Ay, ahí viene. Shit. Shit. What? Crítico, en serio. Ahí está, ahí está. ¿Quién es esa güeya? El M8. Ah, el disparo vino de atrás. Sí, fue ese. ¿Fue ese el que te disparó? Error marketer. Voy a tratar de recuperar tripulación. No he podido matar al que está en la base, güey. Viene un avión, Black. Corre, 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 corre. No, viene un guardián. No puedo. Estoy recuperando tripulación. Espera, me voy a quedar aquí a vigilar. Monster. Monster, si me gano el microondas, te lo cambio por un mes de primo. ¿No era un coffee maker? Ah, bueno, sí, también. Es que hay varios premios. Ah. Oh, ¿quién me dispara? Igual yo tengo un coffee maker extra. Ah, ya tienes uno. Como esas pantallas marca Husky. Ah, ya. ¿No has visto esa marca? Literalmente no puede ser más chino esa mierda. Creo que sí la he visto acá. Pero como en algunos lugares. Como que no están tiendas oficiales. Están muy en China. Es que hay muchas marcas ahí. De ese estilo. Ay, ay, ay. Me eché un italiano que estaba haciendo el horror. No, tengo un M22 violando mi cuerpo. Voy a velocidad antitanqueano en alcance. Pues hasta donde yo morí. Hola, Dora, Grace Cool. Hola, Dora. Cuidado, que va al hijo puta todo gato. ¿What? Resistió mi disparo. ¿What? Un KV2 muere. Un cañonazo. ¿Y esa mierda? ¿Cómo? El M... No, esa cosa no. Es imposible. ¿Pero what? A Dora está viendo hombres musculosos sumamente heterosexuales. Ah, sí. Esa cosa. Quieres decir que esta cerveza me sabe como a chocolate. Está muy buena. Te invitaría a hablar, pero... A ti no te gusta el fermento. No, yo lo tiro por el drenaje. ¿Qué? Hay que contraatacar. El enemigo va ganando. Pero si es alimenticio. Pero ¿cómo es M24? Eso sí no tiene ningún puta sentido. No, no tiene ningún sentido. Veo algo. Ay, pero ya hay. Pero igual le pegue bien duro. O sea, ese M16 te cuidado, pero está jodido. Espérate que veo un avión. Y más de los 80 también puede entrar en ese... Bueno, me vengué del que me mató. No quiero ser hater, pero quedamos muy poquitos. Sí, ya lo sabía. Tampoco quería decirlo. Mataron al... Mataron al M22. No, no. What? Pero. ¿Pero qué pasa con ese M22? Sigue vivo el toro de fuego, huevón. Pero en serio, ¿qué pasa con ese M22? Que está matando a todos. No lo entiendo. Fue por el... What? Ya me mataron. ¿No hacen llamas? Sí. Ay, qué fin. No, ya perdimos de bien. No, ya perdimos. Vi a Vlad pegar un pan. Bueno, hoy tenemos... Seis espectadores. Eso significa que tu stream está creciendo. No quiero salir porque temo que salgo y exploto. Bueno, voy a sacarlo por si acaso. Aquí veo un italiano antiaéreo. ¡Tenemos contraatacar! Yo maté varios. Ahí ya está muriendo finalmente el KVB... El KVB... El KVB... El KVB... El KVB... El 22 creo. No. No, yo creo que no. No, perdí. Pero en serio, ¿cómo resiste tanto? Sí, salió un bici. Eso debería haber salido desde el principio. El Sao 40. Una barbaridad, es una cosa redonda. ¿Por qué este idiota no se acuerda desde el principio? No tengo idea. No, ya metimos, ya capturaron. Ese es un KV. Tienen que apurarle, no puede ser. Ahí sí lo pude. No puedo, no alcanzo a llegar. Más encima está el M22 Ultra Megaprime, no sé. Capaz que me mate con un disparo. El KV-1 fue el que le salvó la vida a ese M22, porque yo iba a ir a ametrallarlo. Bueno. Matea. No, pero no te hizo nada. Solo te reveló. Sí, pero me está disparando otra cosa. El M22 es que dispara rápido. No es como un antiaéreo, creo. Llegado del cañón, etc. Ah, el KV-1, sí, de hecho. Se le muere el... Se le muere el que dispara. Al KV, sí, pero es que... Entre apuntarle ahí, de repente me falla el tiro. Casi todos los superhéroes de los 80 eran así. ¿Ah? Si me gano la licuadora, te la cambio por la PC, Ángela. Imagínate todos los licuados de chile que podría hacerse. ¡Ey, ey, ey! Momento, momento. ¿Qué pasó? Te hice una tarea especial. Ah, ya ni siquiera le presto atención a eso. ¡Yay, un booster! ¡Al fin! Requerido de batallas, mano. O sea, vamos a perder de nuevo. ¡Ya tengo licuadora, no! Pues es un... ¿Cómo que a mí me entra del lado del... ¿De qué están hablando ahí? No, que el KV1 muere por el lado del cañón. No, no, si eso ya lo había. La licuadora de carne... Suena porno, ¿sabes? ¿Por dónde vas a salir? Por el 6. Punto o algo. Ah. Yo tengo una de esas. Yo tengo todas esas cosas, pero no las uso, así que... Esas picadoras, eléctricas, una Mowlinex. Imagínate yo las salsas que podría ser y las desperdiciando. Están bien guardadas en su caja. Con instructivo, vuelve todo. La cocina de Vlad nunca la ha aprendido. Claro. Se ensucia con el polvo. Bueno, aquí Eno y Ángela también son buenos para las salsas. Es que, bueno, yo asumo que es de México, el men. En México tienen muchas cosas para hacer salsas ricas. A mí la que más me gusta es la salsa macha de aceite. Es rica. Ah, es que Monster se dedicó a cocinar. Es cocinero. Así que... Qué molón, güey. Él sabe. No como Potato, que es un traidor que dice que no existe el ceviche de pulpo. Sí, qué asco de men. ¿Cómo haces para tener una amistad con alguien que niega el ceviche de pulpo? Ya hay gente. Por eso yo no cocino Monster. No me gusta esa parte. Es la más divertida. ¿Limpiar? Bueno, depende. Ah, bueno, limpiar. No me gusta cocinar. Además, cuando yo cocino ensucia mucho. De repente, ya uno viene cansado ya a cocinar. Qué aburro. Pero si limpiar es lo mismo. No mataron a... Le di al Panzer IV de lado. Bueno, hay uno escondido ahí. Bueno, voy, supongo. Con poca fe, pero voy. Pero hay buenas recetas de un solo... Hay recetas de una sola olla, viejo. Y son buenísimas. Sí, pobres animalitos. Pero están bien ricos, bro. Los corderos también. Bueno, también. Tengo que comprarme una clay pot de correa. Ay, what? Es una güeya china que te hacen en arroz. Queda tostadito el arroz. Supongo. Ok, pero... Esa mierda, la clay pot de arroz es la mejor mierda que he comido en mi vida yo. Es arroz, verduras, carne, todo en una sola ollita. Cuesta. Oh, qué bueno. Pero tú los ves sufrir. O sea, también te dedicas a la faena del animal. Porque no todos los cocineros hacen la faena. El cocinero a veces solamente ve el trozo de... del animal y listo. Presionarse que está fresco el mismo, lo degolla ahí mismo. El arroz frito yo... No, la verdad aquí no se come mucho arroz frito. Pero sí me gustaría... probar más arroz frito. ¿Y en el chino? No. Porque te dan ese arroz como de grado 3, una cosa así. Todo molido. El chaufán. Ah, aquí se llama arroz cantonés. Pero no es frito. Sí, sí es frito. Es una mezcolanza ahí de todo. No, pero me refiero a que el que te dan acá no es frito. Los restaurantes. Qué raro eso, ¿verdad? Los que te dan más arroz frito es... la comida árabe. Aquí es lo único que traga a la gente en un restaurante chino, supuestamente chino. Que sí son chinos, pero no pueden cocinar sus cosas porque no se las compran. Supongo que no lo hacen frito para ahorrarse costos. Aquí no les venden... Aquí les venden un arroz al vapor a estos cabrones y matan al chino. Ah, no, aquí no. Aquí todos los chinos nos tienen mal... Aquí la gente... Es que lo que pasa aquí es que el arroz... Bueno, hablante de chinos, entre comillas, es muy barato. Entonces aquí... Los de aquí solo saben pedir chocsuit. Arroz cantonés. Aquí todos los platos son con arroz al vapor. Y son caros, porque aquí todo es caro. Hasta lo económico es caro, sí. Aquí por dicha hay mucho chino, sí. No, aquí igual. La comida china de verdad es cara. Aquí igual, pero... Pero te cobran caro todo. La comida china de verdad es cara. Pero aquí el chino existe en todas las esquinas. Y mucho chino. Aquí igual yo... Hay unos limpios, hay unos sucios, pero siempre es muy barato. What? Por estar viendo al otro hated que disparaba no sé qué cosa... Y me mataron. Ay, qué pito, güey. Ay, qué pito me encontré uno, güey. ¿Por qué últimamente he estado solamente con antidealos? No me da porque tiene el cañón muy largo. No me da porque tiene el cañón muy largo. Al largo no me podía disparar. A ver. ¿Y ustedes que se burlaban de mi pequeño miembro? ¿Con qué andas? Ay, no va a morir. Ay, con el PVK. Con el tanque cortito aquel... Que da la grasa. El arroz marinero es bueno, güey. No, aquí la verdad no... El arroz en su mayoría está al vapor. Aquí es muy raro ver el arroz frito. A los mariscos. Pero no, aquí todo es frito. En donde más ves arroz al vapor y así es en los restaurantes de sushi. ¿Y sabes una gran diferencia que no lo sabía? Aquí la comida china es falsa, digamos. Es comida... Es de chinos, pero es... Son recetas que se adaptaron al paladar de la gente de acá. Aquí igual, güey. Aquí igual... Si quieren sobrevivir, tienen que hacer eso. Acá igual como el sushi, güey. El sushi que se saca, no es el sushi real. Es un sushi fusion. Basta con palta, así que... Eh, qué rico. Surimi. O sea, sí, el arroz... Claro, el arroz... Se puede hacer de diversas formas. El arroz cantonés es el más famoso. Es el jaofán. Pero... Jaofán aquí le dicen. No, pero aquí es diferente. Aquí vienen... ¿Cómo está? Es un imbécil en una montaña. ¿Qué putazo? Y aviones. Qué raro que no veo aviones. Bueno, ah, bueno. El arroz es rico porque es barato y llena mucho. Ya no tenemos equipo, así que como que... Nunca lo tuvimos. Tiene un enfermo degenerado desde la montaña... A hacer el mal. Uy. Atención, fuerzas aliadas han tomado una zona. Muérase. Ay, no le pude dar. Dos impactos, pero apuesto que no se va a morir. ¿A el avión? Uh-huh. A mí, mis balazos como que lo atravesaron. Ay, me muero. Ay, me duele. ¿Cuál? Pégale. Pégale, Suecia. Pégale. Bueno, lo mataron. No me lo dieron a mí, qué puta mierda. Crítico, crítico. Pero no se muere. Ay, Cristo. No. No se murió, what the fuck. Yo pensé que se iba a estrellar. Dando la vuelta, Blante. Dando la vuelta. Sí, sí, sí. Tengo que revivir, güey. Monster, aquí me vas a caer bien, porque aquí también nos gusta la cocinada. ¿Se estrelló? Bien, se estrelló. Sí, ya está. Aquí nos gusta la cocinada. Sí, o sea, a Eno y a Ángela que estoy en el chat. Sí, el arroz con leche aquí es muy tradicional. Claro que sí, yo no sé dónde es Blante, pero aquí el arroz con leche es... No, sí, aquí también el arroz... Aquí el arroz con leche sañaba pasas. Bueno, aquí el arroz con leche es un postre tradicional. Uy, cayó una bomba aquí. No lo vi. Uh, ahí está. Imagínense que aquí el arroz le echan queso, bro. El arroz con leche le echan queso. Ah, no, aquí no. Qué rico. Qué rico. Aquí en realidad, la verdad, no se mezclan salados con dulces. No, aquí tampoco, pero eso sí se hace. No sé por qué. O sea, las mayores mezclas serán los cheesecakes. No sé. Le hacen el con leche condensada y evaporada. Pero aquí los que están más sumergidos en las cosas culinarias son Eno, que está aquí conmigo, y Ángela, que está en el chat. Dice Jairo que hay dos millones de argentinos en el obelisco de Sainez y que no pueden ni respirar. O sea, todos no contemos con él en el directo. Dos millones de argentinos, bro, todo Costa Rica ahí. Para que veas. No sé qué es el obelisco, pero... Es un falo grande. Oye, 19 va a ganar. Es un falo gigantesco que les gusta a los argentinos. La Minerva, yo quiero la Minerva. No, pero Ángela, esta cerveza está muy rica. Sabe, chocolatada. Vlad, te recomiendo que chupes modelo. Yo fui, no quería emborracharme. Yo iba por Guinness, porque las Guinness se salen de mi presupuesto. Típico discurso de borracho. No había, entonces compré lo más cerca. Me gusta la cerveza. Bueno, es lógico que celebren, si no hay que ser tan hater, pero... Pero no sé, como paralizar el país es otra cosa. Mañana dos millones de argentinos con COVID. Claro. Todavía existe el COVID. Dos millones, sí. Dos millones de argentinos ausentan en su trabajo. Sí. Bueno, pero igual, está bueno que celebren algo, no sé. Han sufrido mucho ahí. Han tenido como nueve presidentes en un mes. No, ese es otro lugar. Ah, cierto, cierto. Bueno, están parecidos también. Ellos tienen el tema de que usan dólares de diferentes tipos. La Argentina, a principios del siglo pasado, era una potencia mundial. Y viene como que... La única potencia que nos queda aquí en Sudamérica es Brasil. ¿Así? 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 Y hasta por ahí, ahí... Y no es tan poco así como que ahí. Claro, es como hasta por ahí nomás. Como que sí, que no. No, pero igual Brasil es... Brasil igual es potente, sí. Brasil igual es potente porque incluso crean algunas de sus propias armas. Nosotros más bien hacemos mucho con los pequeñitos que somos. No sé por dónde irme si por acá. Bueno, ya me fui por acá. La puma esa atropellándolo a uno, güey. ¿Por qué te quejas? Eres un T-34. Me lo raya y está nuevo. Vlad, se siente muy bonito estar en un tanque más o menos bueno ya. En algo que parece tanque. Ahí hay algo raro allá, mira. Es que es... Es un ARL-44. Ah, esa cosa así es. Media bastardo también. Es un francés. Hombres musculosos y sudados bailando y haciendo poses. What? Apenas salgo y ya me destruyeron la artillera. Ah, al artillero. Mató un concepto, ¿no? Mató un concepto extraño. Ya terminó de ver la heterosexualidad a su máximo esplendor. ¿Estás bien? Porque te cayó en cosas. Sí. No, no estoy bien. Estoy lo contrario. Estoy mal. Ahí maté. Bien, bien, eso estaba... Estoy en el antónimo de bien. La cagada que iba a hacer me cruzar esta mierda. Adora, perdón que hoy no te hable mucho. Es que hoy estuve muy ocupado. Hoy filmamos varias escenas en el estado. Lo quiero decir, varias trabajadoras. Claro. Quedo agotado. Física y mentalmente. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Me dieron, me dieron. No veo, no veo. Es un M4. Es un M4. Ah, no lo veo desde acá. Tengo que ir por mi... Tengo que ir a sacar mi bici del taller. ¿No ves que me la van a rematar? ¡Nooo! ¡Uy! What the fuck? ¿En serio que hay mucho retraso en... Mucho delay? Mucho retraso en... Nosotros y... Sí, en el juego. O sea, eso no lo niego, Monster, que hay retraso en el juego. Hay un retraso muy grave. Siempre hay un gran delay en todas las transmisiones, ¿no? Ajá. Sí, imagínate si lo pongo en 60 FPS como antes. Sí, hiciste un nuevo dibujo. Es como un antitán que fue el peor. Creo que ahí hay un aliado. O sea, un enemigo. Ay, saqué un avión y somos como 20 aviones. Sí, deberías haber sacado otra cosa. Voy a bajar. Y todo no sirve para nada. O sea, literalmente todos los aviones. Si no matan a ese de casa, que te ve ahí. Ah, entonces, dices que es tu internet ya. Es solamente una solución a eso, Monster. Es culpa de Potato. Siempre eso. Oiga, no me puedo tirar del avión y montarme en un tanque. Vea. Pruebe. Presione todas las teclas. No, no puedo ver por el humo. Adora, a Jesús le gusta yoyos de esa madre. Ah, sí. Lo encuentra muy erótico. Ahí, tengo un avión atrás. De la bola de estúpidos que andan en avión. Pueden matar al avión que me está matando. No. Uy. Ya se murió. Pero. Uy. No, pero no lo maté. No, la otra tiene de bajar. No vamos a hacer nada así. Hay un KV ahí, pero no lo he podido matar. Y se esconde. Aparece, se esconde. A ver, yo te digo que hay aquí abajo. Blasfemias, dice Jesús, guanto. Hola, Jax. Hola, Jax. ¿Cómo que blasfemia? Uy. Un tanque. Vamos. Pero sí, Monster. Aquí somos cocineros, bro. Muy bien. No vemos más que cocinamos, pero si nos gusta. Son hermosos y hermosas, dice Adolf. Y Jesús se triggerió porque dijo que era mega gay. ¿Qué Jesús más intolerante? La verdad, todos sabemos. Jax viene a proponer algo. No sé qué viene a proponer. No, me voy a quitar la ropa, Jax. Porque ya no tiene la ropa. Porque ya se la quito. Ya me la quité. ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto? Ya no me puedo quitar más ropa, güey. Me va a arrancar el pellejo. Me quité hasta el alete. Spoiler alert. Sí, tengo un alete. Nadie sabe porque no se me ve bien. Ponerme otro. Encima de ese. Ponerme dos. Uno encima del otro, Blas. Vale, perfecto. Ay, fallé. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tú sabías que yo tengo un arene. Ay, what the fuck. No sé cuál es la propuesta de Jax. Todavía no la pone. Si les paguemos premium. a ver en propuesta de matrimonio no sé yo me puedo esperar cualquier cosa en internet así que pero dele a ver propuesta de matrimonio 10.000 bits sí sí ahora qué mierda saqué tanque muy temprano 10.000 bits son cuatro mil dólares no sé nunca ha ganado un bits como para saber una boda organizar una boda es caro a configuraciones no sé yo con suerte muevo el cañón jex de hecho ni siquiera puedo utilizar los helicópteros porque como que no se me me dañaron la configuración ni siquiera puedo elevarlos plan puedes cruzar tranquilamente no hay nadie como que no hay nadie y esto eso eso no es nadie nadie otro otro menos las no eran o sea para mí eran fáciles de controlar jex lo que pasa que como que ya la con la maldición y ya no puedo dirigirlos no sé tantería peruana brujerías con sapos licuados y cosas así que pasó que no hay equipo si llevamos como cinco partidas sin equipo pero nunca tenemos equipo si me funciona si me funciona para helicópteros puede ser pero yo no uso joystick yo uso ahora me acordé que tú usas salud jex arriba la modelo negra por resista resista bueno ya tengo el chito final querido venga venga gracias hater posdata hater jajaja jajaja ah parece que jex también le 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 pega al alcoholismo jajaja mira jex por los tiempos pasados bro venga juegue con nosotros venga juegue con nosotros pero sin ropa que de por ciblas dice que hace calor así que hay que quitarse todo bueno la verdad si yo estoy como semi desnudo bro que asco a ver espera espera un poco espera un poco jex voy a ir a buscar agua sin alcohol que asco y vuelvo modelo negra no le hagan caso a Vlad Vlad se fue a jalar un rato para bajarse el estrés aquí les dejo mi discord mío es mío eh el alcohol no me afecta me fortalece bro hay furras desnudas viejo demasias pero hay también para cocinar y discutir una sala de masajes eróticos ya a ver y porque veo un link no autorizado en mi directo en el chat no se quien fue bro ya lo borramos porque era un troll rarísimo voy a tener que destruir a un individuo jajajaja aproveche justo cuando se fue para meter gente extraña al server de angela ni siquiera ni siquiera ni siquiera es mi discord así que porque yo ni siquiera tengo así que no tengo canal de no se vayan a confundir anda valiendo anda valiendo verga mi internet de la nasa así que para que sepan ese discord no es mi responsabilidad no es mi administración ni nada no Vlad solo es un fino miembro de la comunidad de ese discord ya a ver ese discord es responsabilidad de angela y del que está aquí al lado el hater no a ver ya dice a ver voy a ver que me dice haga lo que dice haga lo que dice a ver que pasa dice ahora es cuando se desinstala warthunder y me roban las tarjetas de crédito eh si por suerte yo no tengo así que dice vea configuraciones de batallabilidad opciones configuraciones configuraciones de batalla eso en tanques ah pero es que en tanques boto y que más voy a tener que mutear también a ese hater ya estaba esperando que dijera algo lo peor es que no se detiene si no se detiene eso dice ya ya por favor ya 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 le pongo así en donde alguien pongale un clip ¿A quién le pongo que sí, Jax? Que hay mucho que tengo que sí Cámara vista del artillero, a ver Ah, es lo de... Están tratando de ponerle el telégrafo, el telégrafo, el telémetro Ah, para que pueda disparar con la torreta ¿Eso? ¿La ametralladora? ¿Estás usando Jax? Ah, es para real Bueno, no sé Vlad va a mamar una cantidad de pito por hacerle caso a Jax Yo pensaba que me iba a dar la clave para... Acuérdate de lo que quisiste Mejor recuerda lo que pusiste antes de volver Sí, sí, sí Invítalo A ver La modelo negra es una fina cerveza con sabores y aromas tostados ¿Cómo que no te dejan publicar memes, Jesús? Si en ese disco hay puro libertinaje Sí, yo estoy dudando ahí en denunciarlo y todo Sí Ya te invité, Jax Mío de imperversiones ahí Ya te invité, Jax No se metió ninguno Que haters Es que... Yo les vuelvo a necesitar Sí, mejor que no hayan entrado ¿Saben cuando estamos en vivo haters? Pero eso lo pueden saber activando supuestamente las alertas Pero es más bonito en vivo ¿Qué? ¿No te deja entrar al escuadrón? A ver ¿No te deja qué? A ver, te invité de nuevo, Jax Eso es porque usas un mando y no el PC que es superior Sí, es cierto Esta cerveza está bien sabrosa Bueno, ya tengo el chito, el chito final que después los voy a usar Ya casi llegamos al chito final, Blanc Ya tengo el chito final Por eso, pero ya casi llegamos para poderlo poner Después viene el... Chiri ¿A quién le dices borracho, Félix? ¿Cómo que está limitado, Watt? Pero si antes entrabas sin problemas Ya se cagaron en el... Ya se cagaron en War Thunder, bro Me dice que no puedo porque está limitado a qué No le pusiste algo de solo amigos o algo así No, ni he tocado eso Eso pasa Eso pasa por... Por seguir las instrucciones de Jax El tipo 10 ¿Cuál era el tipo 10? Ah, el último, Watt. Algo gay El top tier Sí, yo quiero llegar a eso porque recargan 4 segundos Esa cosa es monstruosa con su recarga Power Power No puede entrar Jax Jax, ¿qué demonios has causado? A ver, a ver No tengo nada Así como que... Le puse que sí A lo que me dijo Jax y ya no puede entrar Sí, el tipo 90 también Ahí entro, ahí entro Bueno, estamos en 3.7 Jax, por si acaso Aquí le sale otra ¡Arriba México! Ah, pero los Challenger ahí son un poco caritos En reparar Vlad, ¿qué estoy haciendo aquí? Me olvidó Estás regalando premiums a la gente Ah, sí Espérate para loguearme Pero premium de mi OnlyFans Voy a... Voy a intentarlo una vez Como si estamos en un... Yo te reto a que duermas en Ecatepec ¿Así se llamaba el lugar? Ah, sí, Ecatepec ya me acordé Donde tuvimos pesadillas ese día y todo Pero yo lo vi bien, no sé No, era... Ese era Nezahualcóyotl El Ecatepec era donde estaban los hardcore Vlad, donde yo tuve que quitar el video Porque tenía miedo realmente Ahora en video, ahora imagínate estar ahí Todo el mundo, todos los payasos Voy a hacer un vlog en Tepito, en Tepito No, que se meta de Ecatepec Ahí sí es cierto que sale, pero descuartizado Por las vecindades que no podía Ese era el de las vecindades que tenía que pedir permiso para entrar ¿Ese era? ¿Este reto que le abres a un policía con tenis? ¿Cómo es eso? Lo de las vecindades es en la Ciudad de México Pero Ecatepec sí es como un infierno de la tierra al parecer No, igual las vecindades, todos locos en México O sea, todo Ah, es que no entiendo, Jex, John Aquí tú sí le puedes hablar a la policía, Jex No sé cómo es en México Ah, no O sea, yo acá le puedo hablar a la policía Está desnudo y no me va a hacer nada Pero no sé, en México Es increíble que este tanque O sea, este anti-tanque que no mata tanques Igual me sirve de vez en cuando La delegación de Iskama Ah, ya Esa es la troleada que me quería hacer, Jex ¿Qué? Que ahora el cañón me tapa la pira Que bien, Jex, eso está excelente, bro ¿Cómo no lo pusimos antes? Llegué a tu canal, Blat Sí, gracias a... Chacalito sin cuento Chacalito sin cuento ¿Chacalito? Por seguir el canal Gracias, Chacalito Chacalito, como chacal Ahora por eso me vine a dormir a Ecarimé Es un chacal, pero pequeño Pero chacalito 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 No voy a poder ver bien a la derecha ¿Ves bien? ¿Ves las barbaridades que has hecho? Me dispararon y de hecho ni siquiera pude ver No soy chacal Yo en el mundo del porno gay Ya sé lo que es un chacal No pregunté, pero bueno Mejor mantente sano ¿Qué tier? Juegas todo, bro Pero ahorita estamos en un proyecto En un proyecto De levelear... No, pero what the fuck ¿Qué plan de levelear a los chinos o los que sea esa mierda? ¡Juegas todo, bro! ¡Juegas todo, bro! ¡Juegas todo, bro! ¡Juegas todo, bro! Estoy probando los hacks que me instalo... Que me hizo instalar Jex Y estamos en 3.7 por si acaso Porque reiniciamos el War Thunder Si, vendimos las cuentas a los rusos de nuevo Nosotros subimos a top tier naciones que nadie quiere Y después nos vendemos Y llega gallin ¡Ah! ¡Eh! ¡Fuck! ¡El enemigo tomando la iniciativa! El J2M2 está roto, wey Ni sé ¿Cuál es ese? ¿Dónde es este nivel? ¿O tú lo conoces? El J2M2 no es un... No es un... Un avión Si es sueco, es bueno Porque los suecos tienen... ¡Ah! Ese es el J22M2 Ese que tiene como un ala pegado atrás Si está duro ese bicho ese Ese es bueno, ¿no? Ahí está empacado No, no veo Lo único que deseo... Uy, me lo robaron Es que maten a Jex por la configuración que me dieron Si, eso se lo penetra ¡Avión! ¡Avión! Le di y no lo penetré Sin albur ¿Las van directo a un hater? Los ceros son buenos Ah, pero tú hablas del J2 del... Creo que ese es un nivel más alto Ni siquiera llego a los ceros, así que... Ese es buenísimo porque se dobla buenísimo, o sea... Pero es de Japón Ese siempre, siempre me mata No, el sueco, digo yo Ya no, pero es que... Él está hablando de un... De un japonés De un avión japonés Ah, el A6M0 No, el J2M2 es... Ay, están por atrás, blab Pero WTF con este aliado que me... Que está bloqueando Pegando por la izquierda, gente Wake up Pegando por la izquierda, que mierda, nero, güey Es 4.3 Estoy en... Ese es buenísimo, viejo Porque ese... Es muerte asegurada, si te lo topas Pero es japonés Y tú estás hablando de suecos El J22 este, el sueco No, no, él está hablando del... El 0 también es buenísimo Él está hablando del J2M2 Si no es el J22 Si, es que estoy haciendo una prueba de odio de... Ay, ya me rodearon Uy, me salvaron Gracias, gracias Estoy haciendo una prueba de odio que me propuso Jex Por eso estoy con esta cámara Adelante Plat, quita esa güeya Ja, ja, ja Quita esa güeri habla, no le hagas caso a Jex 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 Está drogado Como tú De hecho me di Uy, hay uno acá Siempre estuve drogado De una u otra forma Bueno, he podido matar a dos, al más directo hater, al más directo hater, a donde, a donde, que un avión, ah pero es que yo estoy en tierra, no, no veo los aviones, lo maté, lo maté, ah, yo pensé que era un avión, ¿cómo es que es un avión? No, si estoy drogado, entonces, que diablos, yo te juro que yo voy a hablar en avión, ven niños, por esa razón no deben consumir alcohol, por eso no deben consumir alcohol, sobre todo si están jugando un juego, lo han montado en un avión, o sea, escuchan los delirios del borracho, por lo menos lo maté, los delirios tremensos Bueno, pruebas superadas, supongo, porque igual pude matar a dos con esa cosa, y que ahora, allí Menos mal que no me dijo que me pusiera la hierba en la mira ¿La hierba en la mira? Sí ¿Es un eufemismo para alguna droga fuerte? No sé Hay lubricantes sexuales de cannabis, bro Se le olvidó poner la hierba en la mesa Que tú crees que no sabías lo que me estabas proponiendo, yo solo Ah, quería que tú te pusieras esa mierda en la mira, para que cuando tuvieras el camuflaje no pudieras ver una mierda ¿Tú juegas así, Jex? Si juegas así, Jex, bueno, entonces eres muy bueno Tomaste cinco matecitos ¿En el obelisco? ¿Estás en el obelisco ahora? Sin nada Salir de ahí, el pobre Jairo va a salir de churnar Jairo siempre estaba metiendo un molote, el viejo, cuando se murió Maradona estaba igual Luego me dijo ¡Ay no! ¡Se armó un safaranchi! ¡No sé qué! ¡No Jairo! ¡Sale de ahí! ¡No! ¡Me voy a meter más bien! Voy a ir a mezclarme con la multitud a ver si consigo billeteras gratis Están botando baratas y no sé qué, me voy a ir a acercar Y yo, ¡no! ¡No! No lo haga Jairo, por favor Argentino muere aplastado por dos millones de argentinos Podemos estar de acuerdo que los argentinos hacen buenas pizzas ¿Pizzas? No sé, eso no lo sé La carne, sí Las tinajas, yo cuando Cuando fui a Mendoza O sea, no podía parar de comer carne Como eran tenedores libres Sí, ahí el asado es religión O sea, como que la ensalada ¿Para qué ensalada? ¿Qué es eso? Yo me imagino que ya haría igual Más si son cortes tan buenos Ajá Mendoza Y un hater ser... Uh, mataron a mí Qué bueno Y el 57 viejo, ¿qué tal? Y el T-34, what? What? Ay, sí ¿Dónde está ese tipo que tan... A ver El M-51 tan bueno que ni te ven ¿Qué tal? ¿De por él te estaba hablando? Sí, es que no lo veía Pero es el 57 O sea, yo tengo el T-34 pobre original Creo, no sé ¿Pobre original? El pobre original What? Ya llegaron a nuestra base, ¿en serio? ¿Qué pasó? Ya se está haciéndole bullying a hablar A todos A todos Nos mataron a los tres Ahí lo veo, ahí lo veo, gente Ahí lo veo Y un hater Ahí voy el hater Otra vez Resistí un disparo El M-22, ¿en serio? ¿Qué pasó, güey? Bueno, igual le pegué en la oruga Pero... Pero ni siquiera se la dañé Igual lo mareé No, pero es que ni siquiera Se le destruyó la oruga Eso sale Ah, un crocodile Sí, ahí anda fumigando Tierra una bomba Sí, casi matan al crocodile Uy, esa mierda explota y se va todo Bueno, ya lo están desarmando Buena idea poner una bandera estúpida enfrente Para que te vea todo el mundo, ¿verdad? Ya lo están desmantelando Eh, Chacalito está en la calle Está en el obelisco Ah, Chacalito es argentino No sé, dijo que estaba en la calle Y yo no sé, supongo que Es argentino, ¿cierto? Ya que se tomó cinco mates Andate pa' allá Andate pa' allá Y todos sabemos que el mate Solo se lo toma Pero qué rico el mate, viejo Ah, pero juegan con sola Chacalito no No, Chacalito Aquí somos racistas Si es una Play 5 Puedo ser tu amigo Me la prestas Indefinidamente Quiero jugar Quiero jugar esa mierda De 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 Ah Eso fue lo que ganó Los Games Awards ¿Ese fue el juego que ganó? Yo no lo vi Todos saben que From Software no hace ningún mal Panameño Panameño ¿En serio? ¿En serio? What? Eso sí que es inusual Adivine 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 ¿Dónde soy yo? No se muere esa cosa Le voy a dar una clave Gallopito Va a decir SGI Ay Casi lo mato Chacalitos de mi vecino País De Panamá Ah, juegan Playstation 4 Yo no tengo Ni el 2 Le quedó El puro orificio Al tipo Que le dispareó Y no le hizo nada Se volcó un tanque Voy a ir a salvarlo A ver No Dejen a mi amigo En paz Colombia ¿Qué? ¿Qué? Saquen a ese hater De este canal Vlad Banea Bueno ¿De dónde es entonces? ¿Por qué hay mucha diferencia Entre Panamá Y Colombia? Bueno Colombia está pegada A Panamá Pero no Costa Rica Costa Rica ¿Cómo que no sabe De dónde es Que nación En el límite? Costa Rica Costa Rica Cgi Uy Exploto algo bien feo No se le nota Igual Colombia está pegada Igual Colombia está pegada A Panamá Pero es imposible Transitar por ahí No se le nota Porque es de mentira El cerro ese de Darien Es un desmadre bro La cruta del Darien No sé cómo se llama el Darien Ahí justo hay un J22 Aliado Aliado Es que yo hablo con una Con un acento Hater También lo hace Para no sonar Como Flytex Pero es que yo nunca he hablado Como Flytex Es diferente Yo en realidad Nunca he hablado Como un tico promedio Igual si hablamos bien feo La verdad O sea Igual antes Antes de conocer A mí se me nota Cuando digo Pura vida Yo nunca había conocido Antes un Costa Ricense Así que no tenía Un punto de referencia Como para saber Que fuese Costa Ricense O no Nuestro centro es raro Murieron todos Murió Eno otra vez Me imagino que va a ser hermoso Pero esa es una selva De verdad Para desaparecer Por la eternidad He morido Vlad, usa esa cosa horrible Para el mal Estoy liberando Estoy llevando libertad Al mundo Es muy rápido Hay un tanque Me mató Te quedan más cosas O no te queda nada Yo no Pero ahí anda el Hex A ver Pero es que Solo hay aviones Bueno Hay dos tanques Eres venezolano Adora Te llaman Adora venezolano Alerta venezolana Tenemos Otro venezolano Otra venezolana Aquí en el A ver Es panameño De Colombia Con sangre venezolana Panameño De Panamá Con sangre venezolana Porque Para que Para que un panameño Se va a ir a Colombia Si están peor Perdón Quiero decir Es un gran país Es una maravillosa nación Colombia No va a hacer Que este canal Dure tan poco Policía con tenis Yo quiero saber Que putas Esas pedadillas Era como algo De silent Policía Cuando el monstruo Es tan horrible Y Inidentificable Que el invento Así Como no sé Como No sé De chito Con De Bueno Por lo menos Maté un avión No con el antiaéreo Sino que Con un Tanque ligero Si Y Y También se fue Jex Ah no hasta ahí Tengo sangre Venezolana Menso Julearon Blat Blat Tranquilo Blat No lo baneas A ti Te iba a banear A él No Uy Jex ¿Cómo hace Para escribir Ese montón De madres Y manejar Un avión No sé Estaba pensando Lo mismo Uy Maté un avión Con la mente No sé poder Un policía Con tenis Si un policía Tiene tenis No es Policía Verdadera Es una Ah ¿Cómo hace Este huevón Para pilotear O sea Va piloteando Con una mano Con una rodilla Y escribiendo Con la mano derecha Juega con los pies Y escribe con las manos Como en Como en Animaniacs Si Hago mil Cosas a la vez Todas malas Como disfrazarse De policía Hemos llegado Hemos llegado A una puerta Una treja Una treja Que yo te quiero Mucho No Homo No Homo Yes Homo Ey Tanto Cadáver Que hay aquí Uy No 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 Aliado Muévase ¿Qué haces? El enemigo va ganando ¿Qué haces? El enemigo va ganando Guay Hay un camión Acá Guay No había visto Ese camión El Boss Barc Ay si Ya lo vi Qué cosa más Mierda Boss Barc Bueno Ya lo mataron Lo mató Jex Con bombas Bien Con las rodillas Puedo manejar Un DF Eso sí que es Ser un Az En el Pilotaje Así se hace chicos Vamos ganando Tengo otro avión Jeje Esto no puede Maliza Yo tengo otra cerveza Salud De eso se preocupa De tener cervezas Pero no de tener Más tanques Eso es cierto Se ve algo Voy a ver Voy a ver si el estatus De Jairo Sigue En vida Jairo no va a sobrevivir A esta celebración Bueno si sobrevivió A lo de Dieguito Tiene una resistencia Muy Pero ese camión Qué hace O sea Voy a ver Los Boss Barc Es Es un antiaéreo Pero es horrible Es un antiaéreo Pero potente Es el tamaño Porque tiene hasta un Tiene hasta un Refri Tiene un Refri Tiene un Apagador De Endios Tiene refri Tiene Cocina Bueno si puedes agarrar El timón Con una rodilla Bro O sea Es un extraño Puedes amarrarte La rodilla Al timón Si lo tiraron Avión Creo que Sería épico Pero No lo recomiendo En ninguna Nación Desarrollada Porque te van a bajar A plomazos De ahí Lo de qué país Tercer mundista Es esta mierda Camión Y todavía le pusieron Una Una cosa arriba Una Una boliza No veo al que está Ah Uy le di Bueno Destruí Una oruga Supongo Que es algo Se me olvida Que tengo Binoculares Se fue el camioncito Si se va Que le tiraron Tiraron Artillería Por eso se fue Le mataron Un bichito Es rapidísimo Ay pasó Un Uy mató Un tipo Ah mató Al anti-aero Y qué pasó Veía duro Si Debe tener Dispara rapidísimo Y dispara rápido No sé Serán de 20 milímetros Pero Cañones Los cañones Inmensos De cuántos son Esos Pero de cuántos Serán esos cañones Como de 20 milímetros Saben Pero eso es una cosa Enorme Son unos cañones Gigantes Y se mueve rapidísimo Las torrentes Yo lo único que le daño A esta cosa Ah por fin Lo mataron 23 milímetros WTF Dice Chacalito 23 milímetros Órale Y la cadencia Es como de una Ametralladora Así que Un Gatling Ajá Es como el BTR Pero más El único problema Es la movilidad Supongo Porque esa cosa es gira La mato a otro Ah ahí lo mataron Esa cosa es Hasta con refri Como dice Con refri Todo tiene Tiene Cabinetes Y de todo Para poner los platos La verdad Yo también he tenido La posibilidad De subirme aviones Incluso modernos Pero nunca Lo he hecho No Vlad No te puedes robar Ese avión No Pero así Y así subirse Como para Uy Que se siente Estar dentro De la cabina Como cuando uno Como cuando uno Es niño Así En el museo De los niños Hay uno De hecho Claro Borracho Una cantidad De carbono Se le acabó La pila Jex Dice Así que Se va a estrellar Y lo dijo En cinco Testamentos Mientras caía Hizo el testamento Antes de caer Sí Alcanzó a hacerlo Ah no Es que si hubiera Una minivan En este En este Nivel No sé Sería como GG Se le murió El control A Jex Se le acabaron Las pilas Eso pasa Por usar Ven Consolas De videojuegos No es espectadores Vlad Que se siente Ser famoso Ya casi es Anural Me falta Ser ASMR Y lamer micrófonos Lamer micrófonos Pero lo más importante Es lo que te falta Ah sí No Ahí es No puedo No tengo cómo Ya cagamos Sí Ya perdí ahí El T-34 Perdí por default Lo ocupamos El T-34 Ni siquiera Te lo he visto Eh Jex Pero qué Pero qué rayos De De control Usas bro Porque yo creo Que se puede conectar Al Playstation No No tiene el cable A lo mejor O me vas a decir Que las mierdas De Nintendo Utilizan pilas Es un Wii No creo que sea un Wii Yo creo que está jugando En Xbox Como dice Chacalito Si el Xbox No se conecta El cable Yo supongo Que deben venir Con un cable No me manejo Mucho En los controles Sobrevivió A los 2 millones De compatriotas No pero está en Panamá Seguro lo hizo Virtualmente Ah cierto Que está en Panamá Yo no sé Como había tomado mate Yo dije Que parte de Panamá En David En Chinandega En Chontales En Que otro lado De Panamá Conozco yo Bocas del Toro Bueno Jex Te voy a detener Que No es por odiarte Pero Sacarte del escuadrón Si te alcanzas A recuperar Con el control Inyectar la energía Directo del enchufe No mentira No sigues Mira que ya inventaron La fusión fría bro Si logras Encontrar pilas Quítale Quítale las del dildo Quiero decir Buena suerte Eso es lo que haría Eno Pero Si no Las del dildo Están bien chupadas Quedan Están deformes Quedan vacías Hora de la energía nuclear Dice Como Homero Que le puso Una barra De plutón De plutonio Pero Claro Yo tenía entendido Que venían Con un cable Están bromas Me tienen bien loco Bueno Yo por eso Uso Pilas recargables Y tengo Un montón ¿Para el dildo? Y dale Con el dildo Pero ¿Hay dildos Para hombre? Si Para hombre Es que no soy yo Pero Bueno Quiero uno De esos De De luna ¿Te cae bien El Eno? ¿Te cae bien Eno Fizzle Pop? Que bien bro Suscríbete A mi canal De Twitch Espérate Si Como somos vecinos Tienes que apoyarme El talento nacional Manda 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 Tu canal Para Para banearte Manda Estoy abriendo No voy a poder capturar No soy No soy chacalito Que digo No soy el Jex Que puede hacer Tres mierdas A la vez Espérate Rasta Espérate Si estoy preparando La administración Para Detectado Baneado Bloqueado Reportado Denunciado Al FBI No te olvides No te olvides Suscribirte Para más contenido Bueno Jex Encontró pilas Bien Mira chacalito Si me pego la licuadora Te la regalo Tu clan Tu clan se llama SIDA O perdón SDHA ¿Y qué tiene de malo decir Esa palabra? ¿Qué tiene de malo quebra? Y creer a la gente Que tiene El mundo de eficiencia adquirida Mejor Así Yo genero Conciencia De que Eso todavía Existe Para que No sea Invisibilizado Por la sociedad Pero El prospecto Es mejor Gente El prospecto Es mejor Ay No se murió Blas Uy ¿Qué es eso? Es un Brumbar ¿Un Brumbar? ¿En serio? No sé Qué Era Que me jodió Es que está aquí Está aquí Si hubiese sido Un Brumbar Yo hubieras explotado Si el Brumbar Se hubiera Es un BT Ah Un BT Como el M22 Ruso No le puedo hacer Nada No le puedo hacer Nada Qué triste No poderle hacer Nada Algo así Uy Se me What Es que Es que Me rompió El cañón Ya Ahí maté Al BT Dale Dale Eres un sol Pero Creo que hay Un KV Y no sé Que otra cosa Más Ya voy Entre más Me embriago Mejor juego Ay Me disparo Justo En el Martillero Porque hay Dos puntos T ¿Cómo dos puntos T? Es el punto T El punto T es un nuevo Punto De Del género No sé Que me gusta Ah no Perdón Leí mal Decía P Lo leí En Lo leíste En Borracho El virus Teblat Es el que Hace a uno Ojos Y mierdas Raras Eso es sexy Para alguien Para algunos No sé Hay muchos Hay un enemigo Ahí Ah no Es un cadáver Ya quitaste La huevonada De las estupidas Que te dijo Jex Si lucé Una sola partida Para darle El gusto Vámonos Si Estoy Está Ultra Mega Inválido What ¿Por qué Me sale Me dejaron Inválido Por un minuto Vlad ¿Cuánto vale Este tipo? ¿Qué tipo? ¿Un Biplano? Había un Biplano Ahí Dice que Estamos Mamando Mucha Pinga Bueno Usted Primero Yo Después Ahí Voy Voy No le hice Nada KV Pidale Perdón Primero Me van a dar Por No van a dar Uy No voy a recuperar Tripulación FNAP Ese equipo Llama FNAP Si Si ya lo había visto Si Si ya lo había visto Five nights At 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 Penis No sé No sé At Penis Voy a sacar Antiaéreo Supongo Sáquelo No 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 Puma No me haga esto El Puma Se puso A arreglar En otro lado Chacalito Le gusta Su mejor amiga Hizo una confesión En vivo Su mejor amiga Te gusta Cuán buena amiga Es Quiere que se convierta En amiga Con beneficios Es cierto Un nivel De confianza Yo creo que Lo mejor Es la La honestidad Para que Ya llevan tiempo Así Ya pensándolo Ya Averigua Que sea Recíproco Y si no Pues bueno Hay muchas Personas En el mundo Que Te van a llegar A querer No Siento Que Está obligado A ella Nada Tampoco Me gusta Chile Si No pierdes Nada Si son buenos amigos Si son buenos amigos No debería pasar Nada O sea Lo peor Sería que queden Como amigos Si Lo peor Que siguen Igual Por lo menos Ahora No sería Guerra fría Digamos De que Si le gusto No le gusto Blavio No me gusta Si 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 girara El cañón Voy yo Primero Yo Yo El suelo Tú No sabes Si 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 Girara El cañón Ya mueras Se mueras Es peor Estar con las asas Ya se murió Es simplemente Decirlo Porque si lo dices Inclusive Si No sé No sé Que ya tengas Es que te va a generar Mucha ansiedad Mucho estrés Cada vez que la veas Entonces al final No vas a No vas a Te va a arruinar La amistad Incluso te puedes Volver hasta Celópatas Si Si otro le habla Y tú decir Pero es que yo Podría estar Mejor Te libras De todo Es mejor Decirlo Y Es como una Espinita Que hay que sacarse Hay un M3 Un M3 Un M3 Un M3 Alza Gel Hola Cheque Hola Cheque Cheque 198 Ochequiel Contexto Yo estoy ebrio Dándole consejos De amor A un tipo Que no conozco Y yo Estoy Con Rech Y hago lo mismo Si Pero sin estar ebrio Si Porque es aburrido Porque yo soy Anti ebrio Yo soy un anti ebrio Jugando con un ebrio Así que Así de Esa es la tolerancia Bro De los progres Uy Le di Le di Le di Pero no le di Le di Pero si le di Ahí va Acá el peso Va palpito Va palpito Se muere Se muere ¡Neeeee! Ah No maté Es que yo me topé Con un tanquecito Y ahora voy a tratar De escapar De esos que tienen orugas Si O que tienen cañonito De los que tienen cañonito ¿Qué? ¿Gualdad o qué? Otro menos Se desarmó Esa mierda Se desarmó Perro Se desarmó Como un lego Hacks ¿Ya veron? Era mi plano En lo desarmé Mis componentes Bueno Mis componentes Son ya Pasados Pero están vigentes ¿Cómo que pasados? Sí Porque ya van O sea ¿Pasados? Como los chats Pasados Pero vigentes Yo tengo O sea Para este juego Es mucho PC La verdad Pero espérate Que el que veas El que me voy a robar Yo quiero decir El que me va a comprar No Me dispararon Un aliado Un enemigo Un enemigo aliado Enemigo aliado Ya Bueno Recuerden que El que me acompaña Está ebrio Así que Enemigo aliado Bro Porque mató Un enemigo Yo no estoy ebrio Yo estoy de lo más A ver Tengo una Una GTX 1080 Aburrido Un procesador De i7 De octava generación 16 GB de RAM De 4 ¿Qué más? ¿Qué me falta? Ayudarte La placa La placa Es una Asus Hero Eh Evine No te hice nada Vámonos No me apareció nada Que la verdad Yo juego Realidad virtual Con este computador What the fuck Ay ¿Qué pasó? Me jodieron a mí Ay Me tiraron Un misilito Fue No pero igual Le estoy respondiendo A cheque Jex Si Jex No estás lleno De un odio Irracional Cheque Pregunto Sobre los Componentes Es porque Quiere estafar A Vlad Quiero decir Porque Le preocupa Le preocupa Ay Mier Ah Puta Vlad Tienes 10 espectadores Pero que es este hack Voy a hacer mi directo Para robarte Lo quiero decir No es cierto Bueno En el tiempo Que yo compré Todo Porque también El monitor Es de 144 Hz Curvo Turbo Y turbo Como el taque Salió como unos 1200 dólares Todo En ese tiempo Yo algún día Tendré a Vlad Algún día La cosa es que Vlad Tiene una PC Muy buena Pero O sea Eso es lo que Tenemos que Sacar de esta Te cuento Los míos Mira El mío Es un AMD Atron 2 Con 4 GB De RAM Una Esa sí Esa sí está Bueno Ya está muy mala Qué cosa 980 Pero no me lo quite De hecho Compré una 1050 Pero mi monitor Era una mierda Del octavo mundo No pude usarla Ay No le pude dar Vlad Casi pegan de frente Vamos Démosle los dos Así como la O morimos los dos Fantástico No Joder Los gemelos Fantásticos Aquí Vense No 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 ¿Qué fue eso? Ay Pero ¿Cómo Hace eso? Pero ¿Qué está? ¿Qué me haces Esto? ¿Por qué? ¿Qué fue? No 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 puede ser Pero si yo estaba delante No Te tiraste el avión encima ¿Cómo que yo te tiré el avión encima? Si tú apareciste Por atrás Alguien Alguien tiene que hacer un clip de esto Este Ves que eres un enemigo Alguien Yo estaba delante Y tú apareciste Por atrás Y querías hacerme Que me estabas montando Ahí ¿Viste tú el que se puso abajo mío? No Yo estaba apuntándole al malo Yo también Alguien Bueno Ya te perdono Porque es navidad Nada Y a ti Mis amigos Gracias Cheque Por seguir el canal Pero Más Por eso No pueden jugar Con borrachos Y esas O Es tú el que estás manejando peligrosamente ¿Cómo que yo? Si más encima Alcance a matar al tipo en llamas Oye, me lo fantástico, si llega Blat y me arremete con todo bro La próxima creo que mejor nos alejamos cuando nos hemos dejado en cinco Yo le dije, yo le dije ¿Por qué me morí yo? Si fuiste tú el que me atropelló ¿Cómo que yo voy a hacer? Si yo... Yo estaba por abajo, estaba más adelante que tú ¿Por eso bro? Yo iba recto Pero yo iba más adelante que tú Y tú me desviste por arriba y fue como... Me hiciste un suplet con el avión Que malo es el cheque Pero le sirve para venir a vernos bro Es que le dice que eso no es PC calculadora Bueno che que yo también estuve así muchos años que no sabía ni siquiera jugar Tetris en el computador Y que siempre hay esperanza Ay, no seas tan güey Ves, ahora juega hasta con borrachos que te chocan en aviones Así que uno cambia en la vida No veo, no veo, no veo Dicen que hay algo ahí Bueno, voy a ir a ver Voy a ir a ver si es verdad No, no veo No, perdimos el No alcancé Esta partida es una tragedia Uy, no le... Ah, what the fuck Ese era un BT-7 Algo así era No me digas que es otro BT Castelvania Yo juego Castelvania bro Es genial Castelvania Uy, hay una cosa peligrosa ahí Los juegos son divertidos Los mejores juegos son los que pueden jugar Uno se adapta al PC que tiene Ay, what the fuck No alcanza a girar ¿Y qué haces aliado ahí que no lo ve? ¿Qué te mató? ¿Eso es un Leviathan? Eh, sí, más o menos Es un Leviathan Pero sin techo Cojón en el aire A ver, a ver ¿Cómo andas? Ya, ya, Jex Esta bueno, güey Todo es culpa De los borrachos Que Se creen pilotos ¿Cómo que los borrachos, güey? Eh ¿Quién dijo que Castelvania no es bueno? Algo así Están peleando por el Castelvania Alguien horrible dijo eso Yo no lo juego Pero sé que es bueno Yo hice mi cuenta Punta de Castelvania Y muchas otras cosas más Sí, pero todo tipo Castelvania Sí, todo Está antropomórfico Eso hay que subirlo a YouTube Sí, después me dedico a hacer eso Hay mucha gente que le gusta Recordar que ya hostigamos Cuando son buenos Lo que sí Lo que sí quisiera es tener un El El Ocarina of Time Y una Ah, sí se entiende, Chex Lo que pasa es que aquí la gente Está llena de rage Y de odio Entonces actúa mal Así ¿Qué? Y te chocan los aviones Yo, yo Esa era Esa era mi vida Esa era mi derecho de pase Sí Gracias, Chex Ya me conoce Ya me conoce Como si fuéramos Allegados Ya me dijo Borracho Qué bueno Qué rico estar borracho Sí, cheque Arriba las cervezas Hoy tengo miedo ¿Ya Jex sacó las pilas del Dildo? Ah, creo que Sí, Jex iba A instalar algo Oiga, animal Tengo miedo Siento que voy a explotar En cualquier momento Botoxo está jugando Con su tipo de hater Jesús, pero ¿Qué te pasa, huevo? Y Jesús llega Con más rage Así como aquí Jesús, si es que Ya está ahí No controlado No, el mío no Yo le voy a usar Más tarde, bro Es que le queda Un poquito Que están ya todas Chupadas Esas pilas Para dormir A esas pilas No les queda Un set Nada ¿Cuántas copas Tienes? Ya llevo Cuatro Abajadas Adoradas De 20 Uy Ay, pensé What? Pensé que lo iba a matar Pero el VTR Es muy pro Gané, ves A pesar de que Me chocaron El avión No, no, no Eso Hay una repetición Instantánea Ahí que se ve Quién es el culpable Del choque Sí El de arriba El que no respeta Al que va adelante Multado No, no, no Eso fue un viraje Ilegal Eso fue Conducción Temeraria Yo puse Los intermitentes Y chocó Igual No respeto Nada Adorá Esta es la época Para andar Chupando Y no solo Alcohol A ver Tintores Ok Tengo otra cosa Nueva Hablan ¿De qué nivel? ¿Qué me estás Escrito Huevonaz? 3.0 Ah, ya Pero seguimos Igual Yo pensaba Que iba a usar El Cheeto Ya casi Eso significa Que estamos avanzando Chamo Estamos avanzando Sí Guerra de aviones Pero entre aliados Y a ver A ver Jex Ya Güey Fue culpa De hablar Ahora sí Ya tengo Antitanque Mejor Sí ¿Cómo Para destruirme Otra vez? Sí De hecho Bueno Venderme Mi PC Bueno Sí Te podría Estafar O sea Digo Vender Y comprar Otra No Porque tiene Cucarachas Son Tiene cucarachas Culpa De las copas Me dio De rechazar Uy Ya se está Pegando Con el ¿Qué? ¿Qué? Ya es Hade Porque no se Rechaza Ahora Jex Me dio Rechazar Bro Esos Tienen Un odio Intolerante Hacia Los furros Bro Sí Ahí sí No es broma Yo nunca he ocultado Mi furrismo Mis directos Están cargados De esa mierda Pasaron muchas cosas Ángela Y te lo perdiste Ángela Fue una desgracia Vlad Me atacó No A mí me atacaron Me pillaron Desprevenido Por atrás Me vino por encima Un Hayden Y me hizo Me quería Hacer explotar Yo iba conduciendo En mi carril Y me invadieron Y me atacaron Y me mataron Ay What Ahí estaban Pero Chacalito No sabía Que ya estabas Lo siento Chacalito No sabía Que ya estabas En el War Thunder Ay Chacalito En la siguiente Te metemos Son solo 10 dólares Por partida Sí Porque así son Los pervertidos Siempre vienen Por atrás Y con este más encima Estaba borracho Yo me vine por atrás Bro Eso es cierto A ver Yo siempre estoy borracho Tengo una semana De no parar Tiene 3 hígados Mira esta mierda Vlad La tengo más gorda Que la tuya He chocado Están empujando Bueno Pero que eso Parece que tuviera Doble cañón No sé que sea Yo espero Que mate También tengo Una manta Y almohadas Aquí atrás Por si quieres Echarse una cistecita Ah Está Está en la partida Dice Chacalito Vale Como putas Chacalito Dice Chacalito Dice Chacalito El borracho Soy yo Bro ¿Y dónde está? Qué asco Llegó Potato Ya se acabó El directo Adiós Gente Y dónde está Chacalito ¿Cómo se llamaba Chacalito? Tenía un nombre De un clan Con ese Knap Ah no Se confundió Dice Chacalito Dice que no es la misma Bien Ya pensaba Que estabas borracho Como ¿Estás Streams Nighting? Yo pensé Que ya estaba Borracho Como Bueno Mi borrachera Es tan fuerte Que borracho A los que están cerca Mío Bro Y si alguien Me acerca Un fósforo Pues me quemo Por tres días Sí Pero sirve Es para No sé Para avientar Al enemigo Te arrojamos Con catapulto Llámame así Llámame Llama azul ¿Qué me quieres llevar? Llama azul Como los Como las Las de alcohol Pero eso Empuja fuerte ¿Qué? ¿Por qué están Hablando de Empujar fuerte Dios Porque Jex Me está llevando ¿Cómo que yo Estoy borracho What the fuck? Eso es un O erótica Eso es un Insulto A mi honor ¿Qué? Dice 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 Que estoy borracho Tienes tres Maremotos Y una réplica Encima Un maremoto Soto Un tsunami Un maremoto Y tres réplicas Tres réplicas ¿Qué? Explotó uno Bueno Use su nuevo Tanque Y matelo No le pude hacer nada Me considero Suicidado El 0,1% El 0,1% Que queda Cheque Ese honor Le di impacto Perdón Perdón El honor Se paga en cuotas Carga lento No sé Yo me fui por otro lado Porque Soy hater A ver Veo algo Ahí Veo Le arruiné La vida Pero no pude matar Le diste Pero no le diste Así es Como supiste Uy La verdad pega bien Porque para estar nuevo Casi mato un Su 22 Adora está poniendo Furros No puedo romper No puedo romper Este Este mierdero Aquí De hierro Cuidado Y KV Te van a hacer Explorar Y X Te van a violar A ver Yo lo mato Aquí Este Panzer IV Se nos pasó Uno aquí Vlad Donde yo estoy Viendo como Hacia Se nos pasó Uno aquí Como por la derecha Déjalo Y ahí Lo encontrarán Eventualmente Espero Uy Se culiaron A los 10 Sí Pero ya lo A ver ¿Lo podré matar? Igual está como Medio de lado No puedo caminar Ay Le fallé Esa cosa No sé qué es Ahí está Uy Qué buen Antitanque Lo maté De frente Le di a algo Pero no estoy seguro Que es Ay Me dio What the fuck Te dio Te dio Pero si te dio Si me mató Ah es un M2 A4 What? Ese le di de frente Bro Y lo dejé en llamas ¿Cómo le voy a dar más zoom Si ese es el zoom máximo Que tiene El antito Y después me andan tratando De alcohólico a mí Y después me andan tratando de alcohólico a mí Ahí sí que van a haber furras en tanques Ah sí Ese día sí va a ser una mierda legendaria Espérense que yo me estoy tratando de meter a una tienda de compus ahí Estoy paseándola Quiero decir Hasta algún día compraré una Ah no ¿Por qué llegan puros borrachos a los stream? Que Potato ¿Qué hizo ahora? ¿Potato qué hizo ahora? No Cheque dice que está borracho Que rico Oye Potato Desapareció El monster se nos fue Se nos va a tomar un monster También se fue Se fueron juntos No será que Potato es monster Yo creo que Potato es monster ¿Sabes? Tiene el mismo nivel de odio y tolerancia Estoy perdido Jex Guíame cabrón Que no veo donde estoy we Hizo un impacto Jex no sé dónde ando we Uy estamos perdiendo La china La chinita Lleve Jex lleve al borracho Por favor Por favor Que ya ni siquiera sabe dónde está Asístalo 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 Estoy en un laberinto Es una calle borracho Es peor Es peor que Que el final del esplendor Esta madre we ¿Qué está? Estoy perdido en el KTP ¡Ayuda! Ahí está Potato Yo pensaba que esta había ido con un odio de típico hater Anticeviche Anticevichista Sí He llegado golfas incontas Ahora sí Cuidado Bueno Ahí frente a ti No puedo Le di en un cañón Falta el otro cañón Sí, el gordo El gordo Es el bueno Sí, sí, sí Ya Gracias Lab Gracias Lab El gordo es la que va a que matar Uy, atrás, 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 atrás Uy, what? Listo, listo Soy demasiado No, eso ya Escúpeme Escúpeme orina Espera, estoy juntando la saliva La saliva Escúpeme algo Escúpeme mi asco Juntando saliva No, mejor saco la orina Más rápido Toma Toma diurético Y apágame Pero no me What? Pero por qué no No me deja Mira, mira Estoy presionando El botón Puedes mover Durante la extinción Pero se está apagando ¿No? What? What? ¿Qué fue eso? Y me dejó Sin orugas No 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 Toda vez ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué diablo? Lo único que tenía que hacer Era apagarme, bro De hecho De hecho Todavía me sale Que puedo Apagarme, bro Verás que De hecho Todavía me parecía Que tenía que apagar El incendio What the fuck Todavía salía Que podía apagarte Y eso Que ya está One job, man Verás que No fue mi culpa Juego más mal Uy No 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 Me gustaron Me echó Vosca Por eso no se sentía tan feliz Bueno Murió con placer Se podría decir Sí, con una En este directo Este directo va a ser De puros clips Ay, no le digo No ganamos Pero se goza Bastante Mira si todavía Está en llamas What the fuck Esa cosa No se va a apagar Que tristeza En serio Así le pagan A uno Defender Este punto Voy a un avión Para que te vengas A estrellar Espera Ya deja Deja morir Para Para sacar El mío Se me perdió Un avión En este Alto estado Etílico No puedo Ver aviones Y eres Eres La persona Que nunca He podido Que nunca He podido Apagar Por alguna Razón Que demonios Dios mío O sea Me dejó morir Blab No te dejé Marir Si no escuchabas El botón Yo ya Ya me está apagando Yo ya Pero si estaba Presionando El botón No le digan Que es la venganza Por lo anterior No me mates Eso lo hiciste André Para ver Que pasaba ¿Verdad? Sí Me dejó Sin bolugas Todavía Eso fue Lo más gracioso De todo Porque también Te jodió Es muy potente Esa cosa Tan potente Está tan llena De vodka Que ni siquiera Lo puedo apagar Me dañó No le pude Parar Ya te puedes mandar En avión Ya te bajaron Sí Así que ahora Sago el mío Sí, sí Ya, ya Ya me Mira Que mejor Uno a la vez Uno a la vez Hay que sacar Turno ahora Para el avión Y necesito Que boostear Ese apagador De incendios Porque Porque ya no quiero Obnúfrir Eso mismo Voy a usar Águilas Para comprar Sí Voy a ir A comprar Águilas Para Comprar Esta mierda Ay Que es Madre Ven Ven Que War Thunder Puede ser divertido Es que falta El equipo Correcto Para que esta mierda De gracia Sí Ocupan talentos Como el mío Con alcohol Sí También el alcohol Así que Subsidienme la cerveza Y siempre va a haber Fails Eso sí Yo pongo el hígado Eso sí No usen aviones Cuando esté cerca No Al menos No a la vez Bueno Che Alíñate ahí Dice 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 Que nos echaron Del lobby What De qué lobby El tuyo We ¿En serio? Vení Porque nos vamos A quedar Sin campo ¿En serio? Va Lo sacaron Del juego Por hack ¿Por qué sale la mierda De activar Windows En el laptop? La gracia Ya solo eso faltaba Ah Ya te pillaron Se me agarraron Esta vid No lo había visto No lo había visto Estaba ahí Escondido Ahí veo mi cadáver Viverá la infamia Esa muerte Llegué Vlad ¿Qué pasa? Que ya me morí Epe Esto es más fe Que cuando jugábamos Worms Ah pero es que en el Worms Todo es Todo es meme En el Worms Todo es un épico Combate Me va a matar Ese biplano En serio Listo Matado Vlad Ay no lo alcanza a matar Perdimos No seas tan güey Pero es obvio Si No güey ¿Yo que estoy jugando Tan bien? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me macho? Llegué Llegué 5 5 Wii ¿Qué es esto? A ver Se fue Jex Por no sé qué A ver Jex ¿Qué demonios viejo? Por tanto No puedes venir a jugar Te haces famoso aquí Y Van a salir en todas las páginas Forocoches Forchan Y voy a invitar a Chacalito Ya Ya me puedo Apagar Bien Gracias Dios Ya Ya no Ya no Dependo De Vlad Para 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 Apagarme Pero ya no vuelvo A cometer ese grave error No le digan ¿Cómo se agregaba? Uy siempre Se me olvida ¿Cómo que no me digan? A ver ¿Qué qué 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 qué? Que fue intencional Ahí está Potato Invítale 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 ¿Era aquí Que se ponía? YouTube Guión bajo ¿En el campo Para Potato Esquive Ahí tenemos 11 espectadores Me siento famoso Ahí está Yo he visto Aulas de la universidad Con menos personas Así que Ahí está Ahí invité A Te biche Con pulpo Gente ¿Por qué Nina Se me queda viendo Bro Que se me queda viendo Yo también Me quedaría viendo Si estuviese contigo Ahí Echen a uno 3-7 El jugador YouTube Te agregó A su lista Amigos Ay que bonito No Y no se puede No se puede Ahora mi perrita Me está juzgando Bro Escuadrón de 8 Ah pero creo que Para eso hay que pagar Que paguen Que paguen A ver Podría invitar A Potato El che que anda Echándole odio A todos En el che What ¿Qué milagro es esto? Porque tenemos Cinco idiotas En el Escuadro ¿Cómo que idiotas? Ya te voy a tener Bueno Bueno Por tanto Te metes a la llamada A silencio Si Para llegar Por tanto A contarnos Las técnicas Más avanzadas De cómo cortar Un pulpo Y pelar bananas No con la boca Ni con las manos Yo soy el que pela Las bananas Pero es que yo Puedo Yo tengo el poder No sé cómo Pero Solo es de 4 Vamos a fallar No creo que se pueda ¿Cómo que solo es de 4? ¿Y por qué estás aquí Potato? A ver Denle listo Si entra Si entra Me pongo loco Si se puede Si se puede Ay que rica La vidrita Pero denle listo Para probar ¿Por qué? ¿Por qué insiste Tanto en que no? Toma hater Bros Que es un Pero Hater ¿Cómo? ¿Cómo matenme? ¿Qué hater? ¿Se fue uno ¿Quién se fue? No le digan a No le digan a A la hijin ¿Qué? ¿Se fue el potato? ¿Qué asco? ¿Se fue el potato? ¿O lo sacó? No, no, no Hay que bañar a potato bro ¿Se fue potato así De hater? Ahí es ¿Cómo que borracho? ¿Cómo que borracho? Es peruano Solo se puede de 4 Yo los casteo acá Veo el fade Dele, dele Usted nos narra Qué potato soy así Como las Yo les lanzo Como la eSport Pero mal hecha Qué asco No se puede pagar Yo pago Vamos a ver cuánto Tengo una tarjeta ¿Cuánto es lo que cuesta Esa mierda? Así lito Como unos 100 dólares 24 14 No me tienes Más fácil Envíame los mil dólares A mí Yo hago todo el trámite Y se desaparece El canal Y todo Nos bloquea Este tengo mi Paypal Así que no puedes escapar Sí sé Pero se puede bloquear Y denunciar Ah, es cierto Esto no funcionó Los suecos Se los tiene un hater Me está acompañando ¿Quién tiene los suecos? Yo bro No, es que ustedes Son los que están mal Es la típica charla De borracho ¿Ves? La netípica Sí, sí Es la típica Del borracho Después se ponen amorosos Y ahí Gente, también podemos ir a jugar Team Fortress ¿Verdad? Que ahí sí caben más huevones Se van los 10 Respectadores Te quedas con dos Bueno, es que igual Igual se la debemos a Potato Eh, a Potato Mira, yo estoy más capacitado Para jugar Team Fortress Ahorita que esta mierda Sí, porque él puede Hacer cosas erráticas Y le pueden salir bien Pero bueno, jugamos Con el Chacalito 1 Porque pobrecito Acaba de entrar Que quiere Desde acá Yo los persigo Hasta las últimas consecuencias Lo veo Directo jugando Al Buscaminas Dice ahora Igual va a llegarte Gente Si sabes hacerlo Si había Hay gente profesional En el Buscaminas No es Juan Yo nunca pude Con el Buscaminas Hay gente que hace Speedruns De todo De todo Yo entendí bien tarde El Buscaminas Bueno, ni siquiera entendía Los computadores Así que Yo nunca lo entendí Pero igual le daba click A esas mierdas Nadie lo entiende Bueno, donde Donde Tal es un éxito En Twitch Ya tiene 10 tipos Aquí viéndonos Haciendo el artículo Chocando Destruyéndose Entre sí Si es un éxito Mira Venga Vlad Por donde Por abajo O por arriba Apágame el incendio Apágame Por donde Por arriba O por abajo Por arriba Ya Como me chocaste Tú Por arriba Eso está lleno De alcohol Apágame Como me chocaste Tú Ahí va el yepe ¿Dónde está Allí está Chacalito Lo malo es que Yo no tengo Metra en esta huevona Yo tampoco Bueno, ahora Potato Tiene que Relatar Como una Esport Mal hecha Todo el mundo Suscríbete Suscríbete A YouTube Guión Magos Sky 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 Bueno, voy a tener ¿Por qué incendiaron Al Jex? What? ¿Dónde? Ahí va un men en llamas Lo estoy imaginándome Ay, bueno Por eso yo aguanto Los borrachos No vas a ver eso, bro Es que están llamas El tipo No, no lo veo No lo veo Ah, es que Aquí hay uno Esos lanzallamas Ah, ya Sí, sí Lo vi Está ahí El J-Rocé ¡Quémame, quémame! ¡Quémame mí! Uy, se va quemando Esa llanta va en llamas Veo a Eno ahí Siguiendo a los horny ¡Quémame! ¡Quémame a mí! Eh, ya se murió uno Mataron a Jex Ese tanque no se puede soltar Bueno, ahí Potato Se está haciendo también De un admirador En el chat Yay Potato va a salir con pareja de aquí Yo no voy a triggeriar a Potato Pero Monster También le gusta el ceviche, Potato Ya estoy a Monster Que ya lo te ahumar O sigue bien todavía O sigue bien todavía Está traumado Monster Como si le dijera una receta buenita para salsa de buen chile Pero es que no sé Si lo iban a cocinar juntos con él Y no sé Pero yo cocino solo con el antal, eh Y ahí lo va a traumar más Va a traumarlo más, sí No, de nuevo Ah, mataron a Chocalito Ayer llegó el Monster Y me dijo Me gustan las mujeres Y todas las mujeres del chat le dijeron lo mismo Así lo vi A mí también decía Ah, murió por artillería Mira, ninguna muerte es más estúpida Que cuando te choca un compañero en un avión desde arriba Nada, nada Como cuando no te pueden apagar No, no Pero ese no es una muerte Es un fail No, eso es una humillada Los dos son un fail Cuando tienes a alguien que te aborda por arriba como un pervertido Y te hace explotar ¿Te aborda, güey? Sí ¿Por qué están todos escondidos aquí? Bueno, Jex, confío en ti Porque me voy a morir, bro No, no me abandonen, Jex, no Se murió Jex Y se murió en NoWat No, Jex Bye, bro Guay Te aborta por arriba Jex, ¿por qué hiciste eso? De desarmar solo, güey Está bien, Jex Está bien, Jex Entiendo que es cierto sodio por alguien que Estábamos haciendo una doble penetración a un tanque ahí Lo hizo al propio, ¿verdad? Si Jex, sí, adora, si Jex juega con los pies, escribe con las manos, así que Jex, sí, 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 claro, pero si va en avión y escribe un testamento de cómo está tripulando Sí, 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 yo, que me quedé sorprendido, yo ¿Cómo putas y suez estos tiboputas? Eso es... Uy, lo veo Oye, el tetra resulta Ah, tenemos británicos también como enemigos, WTF El Churchill Crocodile, enemigos aliados, ¿verdad? Sí, tenemos, literal Es que dije ¿cómo hay un Crocodile ahí? Escribe con la altura Adora, ese soy yo, Adora. Eso me... eso me deja con muchas interrogantes, sobre todo si es Adora. Con eso manejo el mount. ¿De dónde salió eso de la tula? Es una bebida. ¿La tula? ¿Una forma fálica? No, es una bebida. Hay algo muy duro ahí. Es una bebida chilena. ¿La tula? Sí. Pero suena porno o algo. Porque lo es. Es una bebida y es porno, son las dos cosas a la vez. ¿En serio, bro? Qué buena bebida, bro. ¿Sabes qué es eso? No sé qué es eso. No sé, yo estoy tratando de no morir. Algo extremadamente duro, bro. Como la tula. Uy. Casi fallo. Se murió, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Voy a buscar la tula, wey. Espero que no me salgan cosas fálicas. Ay, what? Ya GG. Sí. Puta Dak. Puta Stuck. Qué buena bebida, sí. Para algunos es la mejor. Para algunos es la mejor bebida. ¿Qué tiene vida propia, Botato? La tula. Ya. Ya. Ahí dejé un mensaje en el chat. A ver qué dice. What? Estás matando bastante. No, bueno. El tal de... Baneado. Por Gaijin. No sé qué sé cómo. Igual le pusieron censura en la parte. Todos toman... Tula. Depende de qué sea el video, Jax. Es furro. Había... Había una bebida furra francesa. De hecho, que se llamaba Orangina, wey. No es broma. Mátalo. Ay, yo soy el anti-aero. Qué estúpido que soy, wey. Jajaja. Yo no estoy muy ebrio. Jajaja. Para recordar lo que estoy. Bueno, mándelo. Mande el video, supongo. Botato lo revisa porque Botato anda de community manager. Botato es el que manda a ese de la stripper ahí... Toda sexy. Jajaja. ¿Qué yo qué? Ese de... Ese de... De la... 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 Como me difaman, señores. Qué? Tu viste el Hater, wey. De esa mierda. De... Ah, de Caravan Palace. Ya. Eso. El responsable del furrismo eres tú. ¿No eres Ángel a eso? Si no, pregunté a la gelatina. Tú eres el que le gusta el electro swing. Jex dice que ese video te representa, el que mandó. Ahorita lo veo, güey. Es de gracia. Que mierda que del video. No sé, no lo he podido ver. Voy a ver qué es la mierda. Porque por ti que ya perdí. Metal Evanna, ese tal Jex. Si, no sé. Tengo miedo ahora. Hace unos 5 años. Tengo miedo de ver el video ya que no. Casi me muero. ¿Por qué no me morí? Veo cosas de argentinos, güey. Ya no se pasen. No somos 4 nada más. Como 4. 4 mujeres. Igual que estás bien borracho, la verdad. Si, me estoy viendo en avión y no sé ni disparar. Uy, lanzaron un fuego. Un poquito. Vámonos al TF2, gente. Porque ya no puedo jugar esto. Bueno, ahí cambiamos de juego. No sé si les agrada el Team Fortress. A todos les gusta el Team Fortress. Podemos entrar 6. Pero no tiene. Pero una cosa es que les guste y otra cosa es que lo tengan. Se va a disparar a los pies ahí. Hablarle. Hablarle. Es de suicidio. Es que a ver. La gente está aquí. No por el juego, bro. Está por nuestra... Por la borrachera de Eno. Uy. Por los babachos. Lo vi pero muy mal. Estaban lobotomizados. Sí. Lo vi pero no lo vi. No me tienen paciencia. Me voy al... Ah, eh, Vlad. Voy al cielo, bro. Para que no me vengas a hacer maldades, bro. Qué mal iba. Hubiera esperado un poco para sacar el avión. El enemigo ha tomado la iniciativa. Para que no hagas las barbaridades que me hacen siempre. Pero si la víctima fui yo. ¿Por qué? ¿Cuál que es? ¿Por qué cambia la versión de los hechos? ¿Por qué? No cambia la versión de los hechos. Ahí hay una imagen. Ahí hay un video describiendo lo sucedido. Cambiando la versión de los hechos. Eso es una pena más alta. No, estoy inocente. Estamos cerrados. Vamos a ir a pelear. ¡No! What the fuck! Vlad. Pude haber salvado pero no lo vi. Sí, te creo. Qué hater. Nunca lo esperé en todo caso. Ahora sí, ya que no estás vivo. Ahora saqué un avión. Voy a ir a destruir algo que se llama... Te vengué pero no te vengué, Vlad. ¡No! Me mató. Ah, yo quería matar a ese Fizzle Pop, pero bueno. Vlad, no me vengas a atropellar, porque ya estoy muerto. Sí, sí. Ya no va. Ya déjelo, está muerto. Veo ahí como salió el piloto, podría ir a dispararle a ese piloto. ¡Marica, Laura! ¡Que pase el desgraciado! A ver, ¿qué es eso? Un juego de mierda. Sí, este... Chacalito, sí. Entendemos esto. Un juego de mierda. Bueno, venga, relajarse. Es como puede ser. No, no, es que me digas que... Bueno, gente. Bueno, el... Bueno, el... Bueno, no pueden decir que... El War Thunder no une a la gente. Que la unen en Rage, en Haid... Sí, estamos unidas aquí en el Dolores viviendo. Sí. Hemos sido muy, 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 muy amables. Con este puto juego por tantos años Para que Gaijin no nos de ni un mes premium Se está forrando con nosotros Gai Maldita sea wey Hay enemigos allí ¿Ves Vlad? Que la idea de desarrollar una nueva nación No fue un fail del todo Te dije que iba a haber plata en esto Del todo Del todo 60% fail 40% 70% No la diferencia es que los fail están sirviendo Hablando de fails Ese no es un avión italiano Comprado a... No me equivoco ¿El Ki-61? Este es el Ki Este es el Ki- No, este es el Ki-61 Ah bueno Potato yo no se deje hablar Está lanzándole hate a mi avión Potato Potato habla en inglés con un acento muy marcado porque no lo entendí Acento ceviche Me van a dejar sin motor Me van a dejar sin motor Y dirá que aquí hasta los... Y gente habla que Gaijin no viste el video de ayer wey No vi esa parte O creo que no le presté anuncio Que bueno mames Dos contra uno Y el puto sal que no me deja Pobre muchacho de la calle wey Pidiéndole comida al mey Están echando hate a Chacalito Chacalito Pulsado por... Pulsado por... Pulsado por... ¿Qué le dice negros a los jugadores? Yo Chacalito Yo hago... A ver Dos contra uno el puto Soli no me deja ver Están todos lanzando rage a la vez wey Comienza el odio señores Chacalito No tengo que ir a la base No sé si llegue ¿Con qué moto doblan? Sopla, sopla, aletea Alalalalong Alalalalong Mira yo empecé con... Con directos ¡Ah! ¡Un hater! ¡No! Cheque... No sé... ¿Hace cuánto? Como unos... Tres meses Cuatro, no sé... Cuatro meses Empecé a hacer directos Wey... Quiero wey Te quiero que lo mates Lo mató Empecé hace poquísimo Aquí el que tiene más experiencia con directos es Eno Y Potato Potato es artista 3D Sobre todo Eno ¿Ah? Sobre todo Eno Sobre todo Eno Uy wey Te tengo fe Te tengo fe Te tengo fe Si... Yo no Hagan sus apuestas señores Si es que llega el señor plata Yo llegue a... Yo llegue a... Yo llegue a capturar y Diosito me ayude wey Si tambien mi chacalito siguió... Con el rage Putas batallas mixtas de mierda viste Jajaja Que putas tambien como... Que cabajo me hizo de mi... ¿Que le pasa chacalito? Y tambien... Gracias a Dora por... Por tus palabras ¿Que le pasa chacalito? ¿Que le pasa chacalito? ¿Que le pasa chacalito? ¿Que le pasa chacalito? Jajaja 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 Ya no quiero saber de este juego de mierda ¿Saben que? Me arrebiento, los odio, los voy a... Denunciar a todos Jajaja Te hace... Te hace bolito y te pone a llegar en el piso Jajaja 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 Si la cara estaba estaba en Starcraft pasaba igual Jajaja Jajaja No, en esta cosa fue un cáncer mayor Jajaja Inmediatamente se sentía ya... Osea... Cinco minutos después ya sentía que ya no había llorado Jajaja 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 Chacalito no dejes que te afecte perro Si... Bueno y tambien como decía gracias a... Gracias a las palabras de Dora Jajaja Si Jajaja Se aprecia lo que acaba de escribir Adora, del reconocimiento. Ah, gracias Adora, yo siempre he tratado de ser buena gente con todo gusto. Me voy a echar a mí mismo el crédito de ese mensaje. ¿Sí? ¡Humildemente! Sí, humildemente. Lo sabemos. Como cuando choca a los aliados, humildemente. Como cuando roba espectadores, humildemente. ¡Qué chile! Por eso tenían sus bombas, por eso tenían sus bombas. Llegó un... Y me dijo, sabes qué, Costa Rica no existe y me estrelló. ¿Qué pasó, viejo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque yo creo que ya no sé dónde estoy yo. Ah, espérate. Eh, deja ver el video, no he visto el video que mandó. ¿Dónde está el video que mandó? Ya. Me perdió. El video que mandó Jex. ¿Qué veo el video? ¿Es veíble? Así como... Es veíble. Que es veíble. Bueno chicos, voy a ver el video en vivo, a ver qué era. Esperen, voy a mutear primero a un hater que anda... No puedo detenerlo. Sí, sí, claro. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Chacalito, ya se rindió del todo. Se movió Chacalito. No resiste. Todo lo que esperó Chacalito para después expulsar el rey. Explotó. Sí. A ver, vamos a ver. Ya lo vi, viejo. Ya lo vi, güey. Ya lo vi. ¿Qué? ¿Qué vieron? ¿Qué cosa es el video? Ya vi el video que mandaron. Se movió Chacalito. Somos cuatro prostitutas, la más grande puta. Te estaría condenada, la, 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 la. No, no vete en el pico. Decimos que es rico. Queremos saber. No, no pueden poder. Es mejor dinero. What the fuck? ¿Qué acabo de poner en mi directo? No, no. What the fuck? Ahora sí. Ya mismo se cumplió su directo. No sé qué. La segunda parla. Yo creo que voy a tener que... Te estás convirtiendo en mi directo. Ya, ya, creo que ya. Te está convirtiendo en Neno. Yo creo que voy a tener que autobanearme de aquí. Autobanear. Sí. Soy el del video. Bueno, ¿vamos a seguir o no? No, nos vamos al Team Fortress. Yo creo que al Team Fortress. Sí, chicos. A ver, pero espérese. Escríbanle a la gente que está aquí. A ver si vamos al Team Fortress o qué. Sí. No sé si... No hay ocasiones. Si... Jex, Chacalito, Cheque... Me da una. Me da una. Me da una. Me da una. Me da una ocasión. Me da una ocasión. Team Fortress. Sí. Tres, sí. Bueno, le damos una más por el Rage de Chacalito. Sí, para que... Sí. Chacalito, tranquilo, bro. Tranquilo. Es un juego, bro. Una más por el Rage de Chacalito, eh. Dele, dele. Esta la vamos a ganar por Chacalito. Sí. Chacalito. Esta vez, aunque vea a Enon en un avión y yo esté en un avión, voy a alejarme para que no me choque. Sí. A Mungu. Vlad, una Navidad, creo que de hecho jugamos el uno con Potato, con Jesús, con Ángela. Creo que fue una buena Navidad. ¿Te acuerdas, Vlad, de Potato eso? No, yo no estaba. No, Vlad no estaba, pero sí fue. No, no estaba. Pero fue así. Qué increíble cómo pasa el tiempo. Yo andaba ebrio, como siempre, y me puse a regalar mierdas. A regalar mierdas ya. Entonces no quiero esos regalos. No quiero esos regalos. Gracias. A regalar mierdas de Steve. Y les compré el uno y nunca lo volvimos a tocar. Qué puta madre. Por algún motivo el uno pesa como 10 gigas puta madre. ¿Qué? Pesa 10 gigas esa mierda. ¿En serio? Pesa 5, pero qué carajo. Pesa 5, pero qué carajo. ¿Puedo comprarle el uno a Vlad? No, sí lo tengo. Creo que me lo regaló Jesús el uno. Ah, buena, buena, Jesús. Bueno, sé. Alguien me lo regaló. Se nos van los espectadores, güey. Hagan esto. Alguien de ustedes me regaló el uno, pero no sé quién fue. Así que... Esto no fue la gente, señor. Ahí entró. Es que estamos borrachos, güey. Tus amigos son ebrios, entonces. Menos yo. ¿No están bien? No. Es que al Vlad, que le pega a la gente y no le apaga el encendido. Es que los borrachos tienen que morir incinerados, güey. Como dice... Como dice Vlad, de repente no sé por qué no se apaga. Sí. Qué bien, Vlad me está salvando, pero ya puedo avanzar y tomar el punto. Sí. Ay, qué... Hemos todo confiado, sí. Una vez con Potato... Me explotó... Un Tiger. O sea, yo era un Tiger y Potato lo cobró a la gente. Uy, mira, este tiene luces de neona en el culo. Aló. Aló. Ah, no, llegó Jesús. Jesús. Ya guarda. Eh, para carajo. Fui el que regaló el uno. Ve, si yo no me acuerdo. Si, lo dije, Jesús. Si, lo dije, pero no estaba muy seguro. Porque los borrachos me confunden. Mira. Mira, mira. Este Stuck tiene como unos neones así... Si, si lo dije, si lo... Si, lo tiene en el culo. El neón. Diez años de aniversario, dices. Ese tipo jugó mucho para obtener eso. Eh... Está lanzando ya hate. Chacalito. O sea, no... ¿Es Chacalito ese? Si, es Chacalito. Parece. Chacalito, tranquilo, güey. Vente a la mierda. A ver, veo... Un Dicker Max. Un Fizzle Pop. Mira ahí, la GRS no diga. Ah, no. Ese no es un tanque. Eso es... Eso es cualquier cosa. Puedes ver eso en público para que todos nos den. Bueno. Eh... Quédate Jesús, quédate. Voy a... ¿Se puede como borrar eso? ¿Qué cosa? Lo que pone Eno. En los chats. En los chats. Puse la verdad. La verdad. La verdad. Eh... Lo que puse en el chat de... ¿El juego o en el Twitch? En todo. Ahorita pongo en el Twitch. No necesita borrarse. Necesita pulgarse. También. Pulguemos a Eno. Tener que... No, güey. Deja de... De lado, Jesús. ¿Por qué me tienes odiado, güey? ¿Por qué me tienes odiado, güey? ¿Por qué me tienes odiado, güey? Llega Jesús y le lanza una tonelada de... De recha. No te quería. Pero Jesús, me tienes odiado, güey. Cuando te pegó el carabinero yo te apoyé, güey. Cuando te pegó el carabinero yo dije... Oh, qué mal. Y así le pagas. Pero yo... Yo es con razón, Adora. No ves que... Me anda destruyendo aviones. Anda haciendo publicidad engañosa en mi canal. Adora, ayúdame. El blanco está maltratando. Bueno, pero... También... Yo voy con ganas de apoyarte para que sacas el hoyo a donde estás. Pero tú no quieres salir. Deja de ser progre, hombre. Te... Te afecta el cerebro. No, no. Va a comenzar el Heiro. Nooo. Es que no es... Buena, buena. El chacalito mató. Es que Jesús llega muy punzante entonces. Jesús es un chileo del caos, güey. Lo sé de esconder. Sí. Potato desaparece en el humo. Vamos a ahogar, ¿te importa, tío? Potato lanza humo y desaparece. Bueno. Mira, yo tengo la clave para que tú pegues en Twitch. Ajá. Pero si me sigues tirando hate, más bien te voy a punar. A ver, déjame ver. ¿Cuál sería la clave? No sé. Promocionarte en mis redes antisociales, pá. ¿Cuáles? Si son antisociales. No me maltrate. Eso es como contradictorio, pero bueno. Viniendo de Eno. Te murió Jex y... Chacalito. Te murió también. Sí, podrías promocionarme. Pero... Después me va a decir que hable de este y que hable de este otro. Te van a pedir opiniones de serios o temas que a mí me chupan un huevo. Mucha declaración. Te voy a decir qué opinas del Stain Seiya que sacó Nettit. Jesús llega sin filtros y se enfrenta a Eno. Directamente borracho. Bueno, este es el directo de Vlad. Y Vlad lo quiere totalmente pulcro y decente. Sí. Aunque no puedo... Porque va a un avión comercial. Aunque yo... No me lo voy a creer hasta que Vlad me lo diga. ¿Lo quieres así? Yo lo quiero así, pero no he podido. No he podido, la verdad. Es difícil. Pero cuando tú te cogerabas yo decía, Ojalá que puedas conseguir el carbón que necesitas. No he podido porque más encima el hater llega aquí y... Y pone furradas. Dios quién. Qué querido Jesús. Cuando te salió el fantasma en el hospital yo estaba ahí contigo huevo. WTF. Ahora vienen los... Es una larga historia. Es una larga historia. Es una larga historia. Cuando vimos el eclipse juntos. Ahora viene la descarga sentimental huevo. No sé por qué me odio. No sé por qué me odio. Comencé de rama maritas. ¿Ves? Yo dije. Yo dije que... Entro con toda la buena onda. Siempre te encuentro viendo algún desconocido. Yo te dije aléjate de ahí. Yo te dije aléjate de esa pu*****. No se extrañen espectadores. Así son las peleas de borrachos. No se asusten. Claro que en el hospital Ángela y yo te dimos nuestro condicional apoyo de hermanos. No. Hermanos de pelaje. Andaba atormentando a Jesús. Andaba atormentando la llorona a Jesús. Yo estaba ahí con él. Cierto, ¿no? Atormentándolo también. Hermanos de Furzona. Pero era mejor que la llorona huevo. O sea, peor la llorona que uno. Ya. Acuérdate. Qué raro. Esa puerta se abrió sola. Yo no, Jesús. No vayas ahí. Qué raro. Fue horrible. Me emocionó. Me emocionó el cocorón. Te hicimos olvidar. Te hicimos olvidar esa mierda. Lástima que todos esos relatos tan emocionantes son como de medio borracho, pero bueno. No, no. Eso es cierto. Jesús está aquí que no está borracho. Pero tú eres el que estaba cortándolos y tú estás borracho. No, pero yo lo recuerdo como si fuera ayer, no. Vividamente. Sí. Qué fase es esa cuando el borracho se pone sentimental. Es que cuando quieres girar directo así con todo el ánimo. Siempre te encuentras hablando de algún desconocido. Ah, pero es que esos son los sábados. ¿Cómo que desconocido, Jesús? Me refiero a los videos que pone Eno. Ah, bueno, buen año. Ah, ya. Incluso encontré uno de Berlín. Vemos más de viajes que de hate. El hate es fuerte. No, sigue ahí. Pero tú le vas a hate, hombre. Está bien ser hate, pero no sobrepasarse. Lo que pasa que... Ahí es que tú te pones hate, pero te pones hate así como muy intenso. Sí, pero no, Eno ha cambiado bastante esa... De hecho, dijo que iba a dejar un día y ha dejado un día para eso. ¿Ves? Lo que pasa que tú... ¡Hasta Vlad! ¡Hasta Vlad! ¡Hasta Vlad me está apoyando! Sí, eso es raro. Eso es raro. Eso es raro que esté apoyando. No, pero bueno. Me estoy apoyando por aquí. ¡Me morí! Sobre todo en temas así, pero bueno. Ahora deja un día. Lo que pasa que quizá no te has enterado... No te has enterado de eso. Pero si te das cuenta... Entonces, ¿me puedes pasar el contexto? Y rev... El resto de los días... ¿Puedes pasar el contexto entonces? ¿Ya? ¿Le puedes pasar el contexto entonces? ¿El contexto de qué? ¿De ahora? ¿O de todo lo que ha pasado? Eh... Hoy es difícil darte contexto, hijo. El tema es que Eno ya le dedica un solo día al Rage y el resto es divertirse. Y los mismos directos que yo estaba haciendo en Twitch son prueba de ello. Porque no siempre ha estado acá. Y viajes quitos. Y ver cosas de Perú bien raro. Y también ha estado... ¡Y tiramos cosas de Perú! También se ha sumado Potato. También con su hate, con su rage. Y... Todos los que están acá. Así que esta sesión de apoyo emocional ha terminado. Ya pueden retirarse a sus casas. Sí. Tu estrellita ahí nace. Sí. Black, pero... ¿Cuándo vamos a hablar de lo que me hizo el burro? No, eso es para una sesión más privada, no es grupal. Ok. Sí. Porque hay que ver qué tanto daño... Qué tanto daño hizo. No hablo del daño físico, sino que también. Mejor dicho... Así que... No, lo malo es que yo me volví a gustar, bro. Sí. Le tiré un poco de dinero a Eno para que vea un video. Ideal, fui. Y ahora el daño con rage no lo quiso ver. No era la intro del Genshin Impact? No, no era eso. No, no era eso. Era... Oh, es que me mandaste... Me mandaste al Giver. Eso es... Ni yo... Eso no se puede. Ahí no tengo ni idea. Ahí no puedo ayudarlos. El Giver es peor... Ahí no tengo ni idea. ¿A qué no? ¿A qué no? Uy, lo maté. Bien, por lo menos he matado a dos. Adóralo. El borro es una historia que mejor dejar para mi canal. Eh... Chacalito... Chacalito va primero con sus hacks. Con el Dicker Max. Pasando a temas que competen al directo. ¿En serio? ¿Esto es un directo de Wartooth? Sí. No... No es una... No es confesiones. No es un canal de confesiones ni nada parecido. Un gestionario del estado, bro. ¡Paja grupal! Ah, huevos, paja... Ah, no, por... Ay, me mataron, pero ya terminó. Ganamos, bro. Yo le dije, Chacalito, vamos a ganar esto. No tengo ninguna duda. Sí. Quizá está usando hacks. Es como Girito. Bueno, Chacalito... Jesús, tengo Oreos... Oreos navideñas, Jesús. Tengo Oreos de chocomenta, huevos. Bueno, ahora todos terminaron bien. Todos hicieron sus descargos. Todos ahora... El burro, luego... Tengo fotos y yo tomo potatos. Espérate, ya te los mando. Chacalito se vengó del universo. Demasiada información para mí. Sí. Bueno, todos... Supongo que todos se van medio... Medio felices. Menos... Menos... Que quedó ahí con lo del burro pendiente. Especialidades a los ganadores. Sí. Fue un placer para mí estar con ustedes, War Thunder, y voy al Team Fortress. Sí, ahora vamos a cambiar... No sé todo. Deberi... No sé si debería... Que Oreos con Coom... Que se le hace agua a la boca. Este no es mi directo para confesar nada. Solo que estaba viando por eso, pero bueno. Sí. Entonces... Que gracias a Jex... A... A Chacalito... A Potato, que estuvo de comentarista invitado. Igual, gente. Se puede... Se puede venir a jugar. No sé si termino este directo y comienzo otro. Es peor. Voy a terminar este directo y comenzar otro para que queden separados. Para que la gente no crea que somos tan divergentes en la cognición humana. Bueno, gente. Buenas noches. Así que si quieren, se quedan y esperan el próximo directo. O por último, no sé. Nos vamos. ¿A ti te deja transmitir Team Fortress? Eh... No? A Potato, sí. A Potato, sí. A Potato, sí. A Potato, sí, le puede transmitir el Team Fortress. Porque si quieren, transmiten ustedes el Team Fortress. Sí, pero se me explota la PC. Además, tu gente se va, pues. Aprovechando tu gente ahí. Es que ya, ya nos estamos, ya nos estamos despidiendo de aquí. No sé. O si quieres, se quedan. Y cierro. Tendríamos que jugar Furry Love 2 para que se pueda. Furry Love 2. Eso es de tu canal. No mezcle contenido, por favor. Yo te lo regalé, bro. No mezcle contenido aquí. Así que ya voy a terminar. Bueno. Voy a terminar aquí. Bueno, si el dueño quiere jugar Team Fortress, que juegue. Venga, venga a jugar Team Fortress, Jesús. ¿También lo tiene Jesús? A ver, ¿quién más? O sea, podemos jugar Rocket League, pero no sé si Potato lo tiene. No lo tengo, pero voy a jugarlo, ¿no? Bueno, ya. Voy a terminar aquí. Inicio para Team Fortress. Bye, bye. A los que se retiran. Y nos vemos en unos segundos a los que se quedan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!